¡Buenos días, gente! ¡Buenos días! ¿Cómo están todos? ¡Bienvenidos! Oye, verga, hoy vamos a jugar un juego y no sé qué puto juego es. Creo que lo tengo que comprar y descargar. Entonces ya valió, verga, todo. Pero buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya saben, crudito. Crudito, gente, crudito. Ando bien, piche crudo. Ayer fui a un concierto, gente. Y me paré. Me paré en el escenario, así como... Y estuvo bien cabrón porque se me olvidó toda la pinche letra, neta. Se me olvidó toda la puta letra. Entonces, pues, valió, verga. No le hace. Este, ¿pero cómo están? Es pico pa... ¿Alguien sabe qué vamos a jugar? ¿Alguien sabe qué vamos a jugar? Porque yo no sé, ¿eh? Y necesito es que agarre el pinche juego y comprarlo. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Este, ¿te veías bien lindo? ¡Ay, no mames! Gracias, gracias. ¿Al pico parco o al popi playtime? ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál vamos a jugar? Es que la neta no sé. Estoy... Estoy... Estoy invitado y todo. Este, estoy invitado y todo y... Y no sé. Dice pico parco. Creo que vamos a jugar pico par, gente. Vamos a jugar pico parco. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¿El día de hoy qué? ¿Amanecieron cruditos también? ¿O nomás soy yo? Creo que nomás soy yo. Pero les digo, ayer estuvo muy chingón. Ayer estuvo muy chingón. Me paré al escenario. Fue un concierto y todo. Es mi tercer concierto de mi vida. Y estuvo muy padre. Me la pasé muy chingón. Eso sí, yo no podía pararme en ese escenario sin estar ambientado. O sea, bueno, no, tampoco. Tampoco fue como... Me tomé un pinche vasito de agua y dije, pues ya con eso. Este, no, pero... Pero la verdad estuvo muy padre. Estuvo muy chingón. Y no sé por qué esta pinche cosa no enfoca. ¡Ya sí! ¡Ya lo noté, gente! Y ahora ya está laggeando la pinche madre esta. A ver. Pinche mamada. A ver. Uh, ya. Ya, ya, ya. Entonces, sí. Si me notan así más cansadito de lo normal. Más jodido. Más jodido. Ay, pinches. Oigan, se los juro. Se los juro que ya me quiero cortar estas greñas. El problema es que mi peluquero está en México. Y, pues, yo no soy... O sea, yo no lo voy a... Yo no lo quiero traicionar. ¿Sí me entienden? Yo no quiero traicionar al peluquero. Porque, la verdad, esto es lo peor que un hombre le puede hacer en cualquier cosa de su vida. Es traicionar al peluquero. Este, salieron muchos clips, muchas cosas. Estuvo muy chingón. Voy a ver si hay alguno que me guste. Creo que ninguno me va a gustar, pero... Es que no mames, gente. Pararse así en frente de un chingo de gente, la neta, da miedo eso. Da miedo esas madres. Esas madres dan miedo, la neta. Yo no sé cómo le hacen los professionals, los músicos y demás. No, porque yo me puse bien pinche nervioso. ¡No se crean! Yo estaba bien pinche al cien. Si te lo corta, eres gay. ¿Y eso qué tiene de malo, amigo? ¿Acaso tienes algo contra la gente así? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? Sí, yo pensé que íbamos a cantar de Black Parade, pero luego que no la querían tocar y demás. Y pues ya saben. Dicen, dicen, no vas a... Dicen, tienes alegaciones de que eres emo y no te ayudaste con eso. Pues mira, gente. Miren, gente. La verdad... ¡Váyanse a la verga! ¡Chéquense! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Chéquen esta foto! ¡Esta foto se ve chingona, eh! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Miren, miren, 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 miren! La foto se ve chingona. Vamos a hacer transmisiones con el Wilbur. Este, pero en inglés, ¿eh? No, no, no. Y necesito que vayan y los vean, ¿eh? Las transmisiones van a ser en inglés. Hay unas cositas planeadas. Va a estar chingón. Ya saben, en el canal principal. En el canal principal, Quackiris. Este, ¿cuándo? En los días que vienen, en los días que vienen. Yo les aviso, yo les aviso. Van a haber transmisiones en inglés. ¡English, English! Es más, denle clip. en los próximos días vamos a estar haciendo algo cool con Wilbur vamos a estar planeando algo cool así que espero que ustedes estén emocionados está llegando muy pronto y les voy a mantener muy muy update muchas gracias por los lanfados muchas gracias por los lanfados miren nomás la neta si me vea bien pinche bello a la verga, miren nomás as perro perro como se ve que estaba que estaría cantando yo ahí que estaría cantando yo ahí a mi se me hace que yo estaba cantando no sé como que una espero que tenga un buen día espero que haya disfrutado del concierto de Lovejoy muchas gracias muchas gracias mira yo siento que ahí estaba yo cantando cuernito armani cuernito armani radiado así y verga verga gente imagínense yo cantando esa rolota Wilbur es más como yo siento que él estaría cantando una rola así como de las que canta él pero yo ando vestido así como bien pinche arremangado yo mira yo ando bien arremangado bien alterado su puta madre ta 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 mira mira me voy a poner aquí y voy a poner esta acá mira si se ve como que que si estoy bien pinche arremangado a la verga como estas quería agradecerte por hacer mis días más felices y aunque estás bien pendejo así te queremos me regalarías un corazoncito porfis y gracias menor que tres como yo creo que si hágan de cuenta a ver le voy a poner cheer crowd cheer vamos así yo y todos así si cuaquiris anda a la verga y no mires para atrás a la verga oigan no mames yo cantaría unas pinches rolotas así bien cabrón bien arremangadas bien no mames oigan me voy a volver artista si me vuelvo artista me apoyan o que me apoyan o son culos me apoyan o son culos la neta yo yo siento que yo cantaría unas pinches rolotas pero bien rolototas unas rolotas bien rolototas mira nomás ya está ya está me excité no como se dice hay exciting en español se dice algo así no como ya me excité no 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 si es así ya me a ver que más que más que más podría yo cantar ahí en ese escenario como con que me ven cara de que de que cantaría con que me ven cara de que cantaría gente que que cantaría yo que cantaría gente a ver pues unos pinches corridos o sea de entrada el taquicardio del commander ay a la verga oye cual otra no 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 a mi se me hace a mi se me hace ay ya se de quien ya se de quien ya se de quien ya se de quien una tipo una tipo Joan Sebastian así bien romanticona ay vamos yo ahí con el mismísimo Joan oigan que chingón la neta a mi se me hace a la verga yo me voy a volver pinche cantante la verga voy a tocar puras pinches rolotas bien chingonas voy a tocar puras pinches rolotas bien chingonas este de hecho de hecho tengo de hecho tengo les voy a decir les voy a decir tengo tengo una una rolita ahí guardada mano una pinche rolita ahí guardada no no me gusta presumir ni nada pero tengo una rolita guardada por ahí tenme tres minutos mientras descargo psicopark come hoy gracias por las diez diez subs muchas gracias ustedes han escuchado esta canción si ustedes han visto los episodios de bob esponja de navidad ustedes de seguro van a conocer esta canción conocen esta canción aguanta porque está tan fuerte esta madre a ver ustedes conocen esta canción es una de bob esponja es cuando van a la nieve y todo demás para la navidad y todo la navidad perros y me hice una rolita ahí andaba de locochón yo que les puedo decir yo me pongo a veces muy locochón con mis rolas y demás yo creo que esta a mi se me hace que esta rolita es nivel Michael Jackson chequense escuchen pero ahí le vamos a bajar le vamos a bajar el pitch así para que vean que ando bien bien cricoso hoy chequen y le puse así vamos esa se la cantaría el el commander el commander se cantaría esa madre bien chingón en navidad imagínense el commander con una letrita ahí este este a ver una letra del commander que diría el commander que diría el commander diría una algo así bien bien este este me me subo me subo en mi como se llama la chevrolet me subo en mi me me subo en mi chevrolet y tiro balazos al aire me vale verga a quien le caigan esos balazos me dicen no tienes balazos cerca en las primarias porque le puede me caeré a un chamaco y a mi me vale verga yo me voy en mi camaro soy Juan Guarnizo tengo mucho dinero me vale verga tengo mucho dinero tengo mucho dinero soy Juan Guarnizo tengo mucho dinero me vale verga a la verga oigan que no es que no es que no es el pico park es project playtime no se ni que madres es eso a ver le voy a poner project playtime es gratis es gratis a la verga quien se hace lo puede comprar project playtime es gratis oigan esa esa esta chingona esa 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 rola no estaría bien soy Juan Guarnizo y me vale verga yo manejo mi carro de 6 millones de dólares en Monterrey y me vale verga quien me vea manejando porque me esta siguiendo un carro sin placas es que pinche rolotota mano y de navidad este este ahí va ahí va este esta bien en navidad yo no doné a las caridades mejor me compre un camaro y nunca voy a donar a la caridad de navidad me compre mil cobijas para cobijarme mil veces me compre 5 casas de Linfonavit para tener 5 casas en México no yo no dono caridades me dono mi bolsillo y mi nombre es Juan Guarnizo es que es que la verdad que le pasa a Juan que le pasa pues a ver es lo que yo me pregunto gente ese señor le voy a decir señor porque es más grande que yo dicen que hay que respetar a los adultos ese señor tiene mucho dinero Juan este este para no hacer a mis amigos pobres sentir mal les voy a hacer jugar un juego gratis así es porque no pueden comprar juegos con dinero no tienen dinero como yo que dices que les compre un juego yo me vale verga van a jugar un juego gratis que pinche cabro ay no que rolota me he hecho yo aquí les digo es de la pinche cancioncita de Bob Esponja cabronera así de navidad consideré ser cantante este no no considero porque ya lo soy a ver vamos a ver vamos a ver que juego vamos a jugar hoy hoy vamos a jugar hoy vamos a jugar Poppy Playtime les voy a decir no sé cabrón buenas tardes buenas listo para jugar Pico Park no que que como que no vamos a jugar Pico Park de que hablas que le pasa no y para que pues me invitan pues descargué el pinche Pico Park y todo pero no leíste los mensajes cuáles mensajes dónde en el grupo de twitter estuvimos hablando todo de la perra mariana ah sí pero mira el título el título del chat dice Pico Park streamers y yo que mira 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 cuánto ah ya 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 lo encontré es gratis el juego perros pero no me sale mierda pero es una poronga hay tercera persona eh con la T si le dan la T no mames ya le pongo ustedes ya entraron con la R si estamos haciendo tutorial hay tuto ah ok ok yo lo hago rápido pero que se tiene que hacer en el tutorial no sé creo que son los minijuegos los minijuegos y ya no los vienen bien agresivos la net sí a ver yo me acabo de despertar todo pinche crudote y o sea tú sigues pedo como sabes porque tiene huevos a ver voy a hacer el tutorial ahorita vengo oigan andan re agresivos cabrón pues yo no fue quien los levantó cabrones y era nomás es un pinche mal como verga que mierda es este pinche juego como cambio los settings que vergas como juego esta madre como se juega esta madre dejen de decir grr pinches pendejos a ver ya ya está ya está ya lo tengo por qué por qué está en inglés por qué está en inglés esta madre ay pinche juan no nos trajo un juego americano fucking shit a ver cuál cuál cómo se llama este juego por qué tengo por qué tengo tantas instancias abiertas de todo ya ya me pegaron lo agresivo aquellos cabrón ya estoy emputado yo yo ya estoy emputado gente ya me ya me hicieron emputar todos todos toda la vida todo mal todo mal a ver perfecto ahí está bienvenidos a poppy playtime gente bienvenidos a poppy playtime vamos a hacer el tutorial ay wey yo he jugado este juego yo he jugado este juego yo he jugado esta madre gente yo he jugado esta madre a la verga yo he jugado esto en mi vida yo he jugado esto en mi vida en lo que yo he vivido de la pinche vida yo he jugado ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? bienvenidos a poppy playtime a ver ay este este es el juego de las manoseadas este es el juego de las manoseadas este juego este juego está bien chingón dice colecta eh partes de juguete perfecto ok perfecto voy a conseguir partes de juguetes este ya saben para la navidad ustedes que van a regalar para navidad de aquí salió el chiste de mamá cocas hijo de su puta madre no respeten respeten que ya falleció mamá cocas pero no saben que si podemos seguir haciendo chistes pero porque el mamá cocas es un personaje de disney no es la persona real si me entienden entonces no no nos estamos burlando de nadie estamos hablando de mamá cocas de pues de la película de coco si me entienden a ver dice usually we have five other guys ay a ver skip tutorial oigan el tutorial se puede saltar creo que se puede saltar no si 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 pues si dale en escape y le pones skip tutorial así a mi no me el roger puso no mami yo que pendejo yo que pendejo y skip tutorial no oigan porque porque hoy andan de malas que paso no se andamos de malas como así todo comenzó por ti todo comenzó por ti no te hagas si la neta si la neta si 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 a ver ya no me sirve a ver ya no me sirve el pinche juego ya no me sirve el puto juego este a ver como mierdas como re ya me enojé a la verga ya me enojé gente la razón por la que hago el grr no es a propósito gente yo traigo mucho moco en la pinche nariz entonces muchas veces cuando hablo de más el moco se me viene al cuellito y el cuellito le hace como gárgaras hace empieza a hacer gárgaras pero es el moco gente es el moco no se preocupen no pasa nada no pasa nada que nunca les ha dado moco o que alt enter creo que hay un alt tap alguien sabe como arreglo esta pendejada a ver como arreglo esta pendejada yo verga ya se chingó mi computadora ya se chingó mi computadora alguien chingó mi computadora hay hackers hay hackers en mi compu cabrón a ver voy a voy a cerrarlo y lo voy a volver a abrir lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir esta madre no me sirve gente y que son esos pichos colores de atrás gira nomás a ver a ver ya listos listos gente ¿qué es esto? mataron al Barney mataron al Barney a ver Early Access Game para los que no saben lo que significa Early es como de 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 como cuando te para un policía o un federal no sé cómo se dice oigan literalmente no me sirve este puto juego ya no puedo poner en modo ventana y eso la verdad que me jode la vida muchísimo me jode la vida eso pero bueno ni modo así toca jugar pasamos a jugar así perfecto déjame uno a la llamada es que es que ya es que están re agresivos hoy el mono le decía al personaje así estoy listo estoy listo listo personalizado 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 ahí está la cara también de algún color cómo cómo me puedo unir a una de sus partidas creo que a ver veamos quién invita quién invita le voy a dar a play yo a ver si puedo ya pinche pinches agresivos intensos hijos de su puta madre del chat puro pinche no saben hablar cosas mal no fueron a la escuela hoy o qué se levantaron para la pinche escuela o qué prefiero mil pinches veces el touch you mal el touch you mal les digo que tengo pinches mocos en la nariz pendejos mejor póngame un touch you mal prefiero eso que ay es que todo si está mal hoy ay 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 yo de su puta madre hazlo crudo a ver play pokemon quick ah mira host game ok espérame le voy a bajar el volumen ahora yo quiero un grill sandwich no saben jugar no saben jugar es pendejo que hablas cabrón es que la foto de quacky tiene un grill cheese sandwich y se me antoja invitar a ver ahí está a ver Juan no puedes por steam más fácil estoy intentando estoy intentando los gráficos no los voy a poner en ultra ni de pedo porque esto me va a consumir la computadora y media tú crees a ver wey estos juegos les digo gente les digo gente Juan hizo esta partida para burlarse de los pobres gente de los pobres sabe que a mariana no le va al juego sabe que a spree no le va al juego sabe que a mí no me va al juego es que Juan es una persona que le gusta y le encanta humillar al pobre al pobre le gusta humillar a la gente no le voy a decir eso no le voy a decir eso porque dice yo dice tus pinches este a ver me va a decir a ver cuáquitis te voy a decir te voy a hacer completamente honesto yo solamente tengo siete carros porque yo necesito manejar siete veces a la semana es una inversión muy buena y lo que tú no entiendes cuáquitis es que un carro diferente todos los días te dura más la inversión así me va a decir así me va a decir así me va a decir es que tiene mil pinches camaros muere hijo de puta hola hola a ver cuáquiti y ryvers perfecto déjame uno oye yo te tengo agregado en steam ¿no? cuáquiti amigo pero no me parece a ver ¿cómo te invito cuáquiti ah no mira mira ya me uní a través ¿qué pasó? nada nada así se llama así ¿verdad? no mames mi computadora se está chingando sí 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 hey hey ¿por qué está starting el juego? ay güey ¿qué pasó? no mames ¿quién arrancó a la verga 30 personas Juan ¿qué pedo? ¿quién es Furry y Uwu? Juan ¿por qué está Hillary Clinton en la partida? a ver ese soy yo pendejo ¿quién es Furry y Uwu wey? ahora está todo laggeado míralo ese es el puto juego que es no pero fuera fuera de fin ya no anda tan laggeado ¿eh? duramos tres pinches semanas arreglando para esto Furry y Uwu está ahí metido ¿qué están los minijuegos para Huggie y Huggie? yo soy el malo soy el malo ¿quién es Nirps? ¿quién es Nirps? niños ¿cómo se juega esta madre tú? a ver a ver amigos hay que juntar juguetes hay que juntar juguetes hola niños soy el Osvaldo soy el Osvaldo me caí no mames ¿cómo juego? claro no hubiéramos hecho el tutorial hay que jugar esas madres para ser el juguete mientras niños sí sí tenemos que hacer los tres que niños la puta madre a ver reversime para donde que yo no sé ni madres ¿quién es güey? se está agachando mientras me ve no me gusta este señor ¿a dónde está el juguete? ¿a dónde está el juguete? hola niños hola niños ¿dónde están? ay ay pinta a chingar a su alejate pendejo déjanos entender el juego ¿quién es ese pendejo? a la verga se acaban de chingar a un güey no mames este es el puto juego hay que besar el pinche de pico park de ahorita ahorita de una vez el tutorial hacemos los minijuegos juntamos las piezas y un juguete y ya está gracias es que es el problema es que rollo como que no los ve ¿o qué? es que rollo como que no los ve es que no pasa nada no pasa nada ¿qué? te ha atribullado capo ¿me pegaste? ¿un zapping? deja de moverte cabrón ahí está fue sin querer lo siento fue sin querer fue sin querer calmate 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 un duque ok es que un juego así necesita como un tipo tutorial o algo así perdóname yo sí lo hice el tutorial ¿por qué no me atacas? deja de jugar deja de jugar tú no sabes jugar ya fue sin querer fue sin querer ya perdón ya me voy me voy hey deja de picarlo a los pendejos parkity pues cómo se juega esta madre tiene una sentencia mira ah ya rojo morado morado verde azul es como el simon cés sí 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 lo entiendo ahí está yo los de abajo otros de arriba no 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 solamente claro pero ¿te acordás cuáles eran? hey aquí aquí me dice puzle solvet bueno haz algo Juan eres tú Juan ¿este lo ves? ¿este? 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 ¡no mames! te empezó a cargar el güey ¡ayuda! hey están matando a todos adiós cabrón ¿cómo los pollo? puta madre qué buen juego me cae eso hey no le falté respeto al juego que a Juan le están pagando ¿para qué juegamos esto? ¿en serio? no no me están pagando no 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 oigan aquí oye oigan aquí traigo aquí aquí traigo aquí a mí cabrón déjame déjame abajo déjame es que no me sale el nombre tú eres jugador tú eres este yo soy el juguibu no mames no mames si está bien bug vean cómo se le hace al mono güey ahora entiendo pero eso dice al principio dice dice el juego está en acceso temprano ese ese mátalo Roger ¿a quién? ¿a cuál? ¿a este? a ese a ese mátalo ahora el hijo de tu puta madre no te metas conmigo vergas no tengo ni putas ideas de qué está pasando ¿cómo se llama este juego? Project Playtime no tengo ni putas ideas de qué de qué está pasando gente no tengo ni putas ideas de cómo se puede hubiéramos es que el juego no trae tutorial el juego no viene con pinche tutorial ese es el pedo vamos a ir a salir de acá para llamar al tren una vez que llamamos al tren nos vamos a ver ¿qué pasó? a ver ven aquí estoy yo a ver ¿qué pasó? cállate a la verga ya no olvídalo cancelar ¿qué? ayúdame aquí mira vas a ver el patrón yo veo los de arriba y tú ves los de abajo ok ese es el patrón ¿ya lo viste? tú los de abajo oh hay otro malo me dijiste que los de arriba yo pendejo me dijiste que los de abajo paso madre ya perdimos otra vez tú los de abajo tú los de abajo ok pendejo quítate a ver ahí está tú los de abajo a ver a ver no pueden ver no pueden ver pero empezamos de cero este 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 y este ya está ¿cuál otro? ¿cuál otro? este de ahí ¿cuál otro? este de aquí el de aquí falta uno mamá huevo el de ahí puedo ver igual entre tus horas el de aquí ¿ah si puedes ver? eres un pendejo tú eres ¿qué mierda de juego? a ver ya oigan oigan ya cabrones este 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 es que está buggeado en mi cámara parece que no le picaste ok ok este 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 y este no le piques no le ¿quién es este? el nirps le puedo esconder listo hemos hecho un puzzle a ver ¿tienen un juguete? no 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 ya sé jugar oye se lo secuestraron al cabrón no 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 aquí hay un fugi buggy chiquito wey aquí hay un fugi buggy chiquito no 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 lo levantes no lo pares no lo pares yo le paro lo que yo quiera esa persona a la chinga esa persona a la verga no perdón perdóneme perdóneme señora perdón ya ya entiendo que dijiste fugi buggy es el otro muchacho es el te voy a anexar cabrón no cabrón te voy a anexar hijo de nuevo no me llevo bien con mi tío ahí está él ahí voy amigo es un es un te voy a dejar te voy a dejar con mi tío gracias suerte suerte mi hijo ya no tomes drogas ya fue todo aléjate pendejo Juan Quilcador esta acá estoy Mariana acá 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 vení 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 acá 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 parame parame vení 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 dice vení vení creo que acá es acá acá tenés que meterla vení yo opino que mejor oye te me estás tardando ¿verdad? como que te me estás tardando no pues aquí estoy ¿en dónde? ¿a dónde? oigan es que son varias bases y las podemos al mismo tiempo yo opino que está mejor el juego de Roblox de sí ¿verdad? es verdad es verdad el juego de Dorth con todos pues así aquí se puede para el Pico Park ¿no? ¿cómo lo pongo? falta gente falta gente insensato insensato ¿cómo lo pongo? no sé no sé no sé no entiendo una verga acá 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 vení vení es que aquí me dice depósito y paro depósito sí 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 Juan 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 oigan pendejos hijos de su oye ¿se creen muy vergas o qué güey? órale hijos de su oye pero ¿por qué tenemos al hongui mbongui en la llamada? hijos de su ah chingada para no ¿cómo que para? te voy a anexar cabrón ya nada nada te estás haciendo bien güey te estás haciendo bien güey no estás haciendo nada no estás haciendo nada tú a ver aquí con el tío ¿qué eres este güey? ¿qué eres este güey? alguien me salva estoy en la calcadita literalmente estoy resolviendo a la verga Mariana a la verga Mariana yo también te lo juro ahí están tus mamadas Juan Juan Rizzo del hongui mbongui güey que estaba muy bueno a ver ahora ya entiendo por qué batallamos bastante para el pico par güey las expectativas estaban muy bajas pero ¿cuánto te pagaron para este juego Juan? ya Juan ni la neta Juan ni la neta Juan a ver vámonos al the doors no es que ese nada más es de cuatro Juan Juan Rizzo para para según yo ¿cómo cargo esta madre? ahí está ahí está hey tenemos otra pieza eh podemos darle al gang beast o podemos el gang beast el gang beast ahorita andamos bien agresivos y el gang beast va a estar perfecto eh para poder mentarle la madre a Juan Rizzo sí creo que este está bueno güey por si ¿dónde están? ¿dónde están? tú di que sí está bueno yo opino que un warzone de ocho ya te encontré ya te encontré cabrón ey te encontré hijo de tu puta madre ¿qué andas haciendo ahí eh? güey llevamos media hora pegándole estas mierdas men es que no nos revive nadie no tienen que revivir para salir de acá niño niño quieto niño quieto niño a la verga ahorita te paro no te preocupes a ver ¿dónde estás? a la verga a la verga no ábranse ¿qué le estás haciendo? como chingado ábranse a la chingada ¿sabes qué? que me maten yo me voy de aquí eres tú el siguiente cabrón eres tú el siguiente no no mames ya no puedo ya me cansé de darle niño no 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 déjame dar vuelta al pinche niño no no déjame en paz ey ya güey no güey cabrón no güey ay no me morí ya cabrón ay deficiente a ver a ver vamos al hedor vamos al hedor pero tú fuiste el que quería jugar esto men pero no te pero no te afecta la acción juan juan ¿por qué no proba el juego antes? también tenemos que subir historia juan yo siento que sí está chido güey no mames river sabes que juego de terror podríamos jugar entre varios y yo creo que está muy chingón ¿cuál? el que habíamos jugado rivers el que habíamos jugado que estaba muy bueno el de los backdoors también ese está muy bueno ey pero bueno a ver está ese hay otro que me gusta mucho esto me recuerda como al GTA mira porque puedes jugar en tercera persona esto es como el GTA ey ¿quién está aquí? ¿quién está aquí? ¿quién está aquí? ¿quién es este? ¿quién es este? ¿qué dijiste? ¿amongas? rivers ¿eres tú? no ¿este quién es? ¿este quién es? ¿qué mierda es este finche juego? gente ni se organizaron estos cabrones ni se organizaron se hicieron güey despertaron dijeron hay que jugar un videojuego y ni saben qué ese ese también está bueno y los monos se le paga ahí la chiquilla a ver ¿cuál les gustaría jugar? las opciones son gangbists in silence in silence rubber bandits rubber bandits the doors ¿cuál prefieren? pónganle una pónganle una manita arriba al que ustedes voten a ver yo creo mira voy a poner voy a poner aquí en el discord cada nombre y lo vamos a votar eso es lo que estoy haciendo yo o mejor ok reaccionamos a los videos de sprint no le damos nada de like a los de quackity ¿ok? eres un culero ¿por qué me quitas el poder? ponlas tú ponlas tú ponlas tú mira hasta mejor inscrito está mira ¿eh? mira ¿ves? the doors gangbists no sabe inglés no sabe inglés the neighbor ah hello neighbor no pero eso no se puede de muchos si se puede si se puede hay uno multijugador escríbelos bien Juan lo está escribiendo mira halo infinite se está haciendo el humilde él dice que no sabe inglés y si sabe ¿por qué sprint está poniendo banderas de Argentina? para que vamos a votar ah yo con esas no voto ¿eh? yo con esas no voto culero tiene que apretar la bandera de Argentina ¿por qué sprint está poniendo la bandera de México y pone un mono? ¿por qué? ¿eh? ¿sprint? ¿sprint? ¿qué se pasa? por favor hey sprint culero entonces para boludo lo voto era en secreto entonces entonces dice pues no sé ¿qué vamos a jugar? el que sea díganme para irlo descargando ya el gangbist el gangbist gangbist gangbang gangbang pinche gente con poca creatividad no te gusta no te gusta el gangbist sí pero pues es que en ese los voy a ganar lo más probable no digas mamadas mi amor no digas mamadas mi amor no digas el gangbist ¿y si jugamos? ¿sí? a ver di 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 ¿cuántos somos? somos siete un fifa güey hay un juego de fútbol ¿cómo se llama el juego de fútbol? ahorita descargo 60 gigabytes en vivo no te preocupes no digas mamadas hay uno hay uno todo pixeleado todos están bien enojados todos están emputadísimos todos andan de malas pifa no 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 el pez el pez el pez ¿no? ¿cómo se llama? no es el pez pendejo no es el pez pendejo oye ¿que tiene chat de voz? tipo es uno de fútbol que tiene chat de voz mira se lo voy a mandar es este ¿cómo que no? ¿cómo se llama? no recuerdo cómo se llama güey dale piensa Andy piensa soy de kilmes si se llama el muchacho de tiktok es que esta hora está voy a poner voy a poner unas opciones tortilla land a ver quién vota bueno jugamos a Free Fire yo ya estoy en el gangbis yo también déjame ver cómo se llama ese juego güey don vergas ya decidió gangbis a ver pero Juan probaste el gangbis antes de mandarnos todo a jugarlo se llama Pro Soccer Online ¿qué acciones te requieren para el gangbis Juan? güey no es viejísimo ese de vez en cuando digan jaja que divertido no sé si sea viejísimo va 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 está buenísimo güey creo que es ese no salió en el 2021 hacemos un torneo hacemos un torneo de 66 con saber quién se mira bien culero ese está bien culero y se ve bueno güey se mira culerísimo ese es buenísimo ese lo viste en tiktok ¿no? sí 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 lo viste en tiktok y los monos se tiran y hacen chilenita ¿los monos? ¿por qué los monos? es que así se llaman son personajes ah los personajes sí claro me olvido me olvido que me hubieran dicho me hubieran dicho que tenía la llamada más bajita me hubieran dicho es mono pelotudo eh yo dije que nada yo dije que nunca es monos de verdad entonces pórtate bien pinche sprint pórtate bien ¿qué les parece si 10 minutos gangbis y 10 minutos pro soccer online? y ya y ya que se acabe el direct y ya con eso a combate amarra chido les pinta les pinta 50 subs al que más dure en una partida de 60 seconds no no tipo de sobrevivir días dale yo no soy yo no soy guafiestas sprint yo digo que sí 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 pues yo chupo en el pene de una vez ¿no? pues sí pues sí pues sí pues sí pues sí se van pues van ya están listos en gangbis para hacer la partida gangbis vamos a jugar pico park no más ya cabrón ya cabrón eso me están poniendo la neta a ver invítanos juan guarnizo invítanos ¿por qué cabrón? porque tú eres juan guarnizo invítate a nosotros boludo no se puede de 7 no no se puede ni de pedo ¿el qué? ¿el qué? el playtop es que es muy bueno Juan me invitó el Mariana me invitó el Mariana me invitó el Mariana ok invita a los demás ¿no? yo no tengo a Nerps voy oye hola ¿les llamo Nerps? no 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 a Nerps oye ¿cómo cambio el color de mi gangbis? métete métete primero pedazo de culo métete ¿por qué le dices así güey? oye pues no se meten pero ¿qué te hicieron? tú andas tú andas enojado anda mal ¿qué te hicieron? yo soy pinche Mariana a ver ¿quién te hizo enojar? se ve bueno tu monito ¿cómo invito a alguien? ya me uní ya me uní listo el tap Roger ¿puedes invitar a a a a a a a a ver a Hillary Clinton ¿invito al dogeo? a 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 ¿por qué coño hay una cuenta que se llama Quackity no se enoje ¿cómo? ¿cómo funciona? mil bits no queda Juan Quackity no sales que verga yo me uno a ti no te preocupes ya está dale ya está Juan Guarnizo ¿puedes invitar al que falta? es que no sé cómo invitar a ver no mames y búscalo en tus amigos pedazo de culo deja de ser tan agresivos baldo ya güey ¿quieres que te parte el culo? sí acá estoy sprint falta sprint invitar a la sala ¿te invité a sprint? oye para para ahí entro entra entra se vienen los chingadasos cuando dices para para ¿qué significa menos? que pare que pare pendejo miren para que vean que no soy racista me puse una skin de Canelo lo estoy buscando ¿en dónde? ¿quién eres tú? ¿cómo que de Canelo? ¿quién es Canelo? pero Canelo no tiene bigote tampoco se viste así de bombero hay dos Juans ya está no saben ni quién es Canelo hay dos Juans ya no ¿cómo sé si está privado o si está pública? no 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 ya está empieza ya está porque hay dos Juaniquiladores Juan ¿te clonaste? el multiverso ¿qué pedo? ¿sí? ¿qué pasa eso güey? ¿qué pido güey? ¿Juan? ¿quién se está chingando unas pinches sabritas en mi oreja? a las cuantas victorias a las cuantas victorias a las cuantas victorias a las cuantas victorias a las tres a las tres a las cinco una, dos, tres ok creo que ahí ya no está ya está creo que ahí ya no está pública listo, listo ah, no creo que sí está creo que no sí está pública puta madre, Osvaldo creo que no va a emparejar con alguien más no mames, mi valedor pero está buscando mira, está buscando otros jugadores ajá, creo que la cagué ¿cómo le hago? Osvaldo, cabrón es que según yo ya no está pública pendejo ¿por qué me dices pendejo, pendejo tú? oye, Hillary Clinton ¿cómo te cambias el monito desde acá? con el botoncito de en medio me torcieron del mouse con el botoncito ¿qué? bien explicativo con el botoncito a ver, si tú sabes tanto explícale tú mejor con la rueda del ratón con el botoncito de en medio por eso pero es que no especifican teclado el monito Juan lo cambias con el botón del medio de la ruedita del mouse pero ¿por qué está usando jugadores? a la verga está de inglés no sé qué hice chicos no sé qué hice ¿qué pasó? go, go creo que lo buggeé creo que lo buggeé no pasa nada ¿quién es este? ¿cómo funciona? soy yo te mueves con el señor no mames no mames ya maté a alguien no mames ¿quién es el pendejo de verde? ¿quién es el hijo de su puta madre? soy yo 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 soy Canelo que no eres Canelo Canelo no se vista así ¿qué onda, culeros? ¿qué onda, culeros? ¿qué onda, culeros? ahora, hijo de... no, 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 no ahora sí ¿quién quedó 2-0, culero? no, 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 no sé qué pasó ¿qué pasó? ¿qué? ¿qué mierda? ¿qué le hiciste a juego? pendejo, no, no lo hackeó lo hackeó el culero ¿qué pasó? le metió un chiste en G ¿cómo era para ver? hey, ¿cómo era para ver los nombres? vamos a ver con la Q, con la Q con la Q, ok ah, mira, ahí está ahora sí, a la verga vámonos esperen, estoy viendo ¿cómo lo ataques? ¡Ey! ¡Espry me está pegando, gente! ¡Eres un racista! ¡No, no me toques! ¡No, no me toques, no! ¡No, no! ¡Somos de los mismos, mierda! ¡Morty, ven, Morty, ven! ¡Morty! ¡Morty! ¡Ay! ¡Ven, mijo, ven, mijo! ¡Mijo, mijo, espérate! ¡Aguéjate! No te quiero hablar No puede conectarlo, güey no me lo agarra ¡Chao, chao, chao! ¡Joda! Oye, pues estás jugando con Máus ¡Cómeme el pene! No, 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 con Máus con Máus y teclado Voy a jugar con Máus ¡Ey, cabrón! ¿Qué te pasa, Mariana? ¡Pendejo! Perdón, perdón Somos de los mismos, men Somos de los mismos ¡Ey! ¡Osvaldo! 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 ¡Deja a Canelo! ¡Deja a Canelo en paz! ¡Que dejes a Canelo! ¡Déjame en paz, tú! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Morty! ¡Ay, Morty! ¡Ay, Morty! Oye, Sprint ¡Déjame en paz! Sprint ¿Vas a ir a la TwitchCon de San Diego? ¡Ay! ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Eh, eh, eh! ¡Canelo, déjame en paz! Yo quería conocerte en la pinche TwitchCon de San Diego, culero, eh ¡Tírenlo! ¡Tírenlo! ¡Al que me quería conocer! Jamás te lo voy a perdonar, puto mono ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Canelo! ¡Agárrate, Canelo! ¡Canelo, agárrate! ¡River! ¡No, River! ¡River, dale! ¡Pégale, River! ¡Es Sprint! ¡Le está pegando a una mujer! ¡Es Sprint! ¡Le estaba pegando a una mujer! ¿Vieron eso? Por favor, saquen clip ¡No le estaba pegando! Estaba golpeando abruptamente a Rivers, eh ¡Ya se saben sus controles bien! No, no, no A ver, ahora estoy con teclado y ratón ¿Cómo son los controles? ¿Me explican? Con el botón de izquierdo Alte F4 Alte F4 ¿Y cómo se lanza a puños? ¡Vete a la Ovaldo! ¡A los equipos! Bueno, ok, equipo ¡Equipo, equipo! Ya reconoce Espérame Ok, ok, ok ¡Para el Canelo! ¡Soy yo, Messi! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Juáquete! ¿Por qué este pandejo se lo quedó solo, güey? ¡Ey, cajita! ¡River! ¡Vete a la verga, River! ¡No hay aquí escondido! ¡River! ¡Cómete el cum! ¡River! ¡River! ¡Vete a la verga, River! ¡Vete a la verga, River! ¡No! ¡Eh, qué feo, güey! ¡Eh, Juan! ¡Juan! Yo te quería conocer, hijo puta Eso fue lo que pasó en la vida real con el Canelo y el Messi Así pasó, para los que no sabían ¡Eh! ¡Vete a la verga, Juan! ¡Juan! ¡Juan! ¡No te levantes, mierda! ¡River! 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 ¡Nos vemos en el infierno, hijo puta! ¡Nos vemos en el infierno, hijo puta! ¡No dejes que te hable así, Canelo! ¡Eh! ¡Toma tu leva! ¡Ah, chiquita, a su madre, Juan! ¡Ya lo mandó a dormir, River! ¡Ya lo mandó a dormir! ¡Buena, buena, buena! ¡A la verga! ¡River! ¡Contra el mojón! ¡No, pues! ¡No! 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 ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Ey! ¡Uno por uno! ¡Uno contra uno! ¡Ey! ¡Uno contra uno! ¡Uno contra uno! ¡Es un pendejo, güey! ¡Chingas a tú! ¡Dúérmelo! ¡Ahí está, mimido! ¡Chingas! ¡Jálalo! ¡Jálalo! ¿Cómo lo jálalo? No sé cómo se ve. ¡Jálame, pendejo! ¿Qué les digo? ¿Qué les dije? ¡River! ¡River! ¿Qué les dije, gente? Mira lo que le pasó a tu tío, cabrón. Este juego es para los agresivos. Este es el juego que teníamos que jugar desde el principio. ¡Uno contra uno, hijo de puta! ¡No! ¡Este es el juego que teníamos que jugar desde el principio! ¡Te pegué yo! ¡River! ¡River! ¿Qué pedo? ¿Somos de equipo o no? ¡River! ¡River! ¡Legal! ¡Legal, culero! ¡A chingar a duérmase! ¡Duérmase! ¡Mándalo, mándalo, mándalo! ¡Mándalo, mándalo! ¡Que mande la burra! ¡River, cálico puta! ¡No, River! ¡Haz algo, Roger! ¡Haz algo! ¡Roger! ¡Legal! ¡No! ¡A chingar a su madre! ¡Ey, legal, licoputa! ¡Eso no es legal, güey! ¡Jamás te lo voy a perdonar, cara de verga! ¡Jamás te lo voy a perdonar! ¡Venta la verga al Mariana! ¡No, River! ¡No, River! ¡Puérmete, perro! ¡River, River, agárrate, River! ¡No, River, no mames! ¡No, River, no mames, River, me mata! ¡River! ¡Sube, sube! ¡A la verga! ¡River! ¡Táítelo, táítelo, táítelo! ¡Pinche Roger! ¡Pasado de verga! ¡River, quítate a mi cerca! ¡River, agárrame, River! ¡River, agárrame! ¡No, River, no mames! ¡Quítate! ¡Suéltame! ¡Suéltame tú! ¡No, River! ¡No, River, no mueras! ¡River, agárrate, River, te reviste! ¡Ya, pendejo! ¡Ya me tienes hasta la madre! ¡Oh, no! ¡Oh, no, mames! ¡El brazo! ¡El bracito! ¡Vete a la verga, vete a la verga! ¡Lo vas a convertir en sanchicha, pendejo! ¡Oh, no, no! ¿Cómo lo agarro, River? ¡No sé, no sé! ¡No se va al equipo, hijos de puta! ¡No llores sin llorar! ¡Tengo una bomba! ¡La marimos los dos! Esta madre se escucharía bien chingón con un voiceover del perro Bermúdez. Se escucharía bien chingón con un voiceover del perro Bermúdez. ¡El árbitro está ciego, señores! ¡Qué bárbaro! ¡Necesita un pastor alemán! ¡Vemos al capitán del equipo que pide una mano muy clara y reclama airadamente al hombre de negro que le saca la tarjeta. Mientras vemos una colada del Necaxa por el lado derecho. ¡El Necaxa! La mata con el pecho y la remata con la izquierda. Se mete burlando por la banda como solo él sabe hacerlo. Llega solo ante la defensa. ¿Qué es este video? ¿Qué es este video? Ni me puse a pensar de qué video estaba viendo. Ni me puse a pensar de qué puto video estaba viendo. Múntale al puto Roger. Yo no sé cómo se agarra. No sé cómo se agarra. Yo no voy a decir que no te mete nada. Están dando un pinche corte de cabello en la cancha, cabrón. Una, dos. Yo no me hace pegar. Yo no me hace pegar ya. Dime con cuál es. ¡Para, para, Mariana! Ya, cálmense, cálmense, cálmense. A ver. Esto es cabezazo, esto es cabezazo. ¿Cómo haces el cabezazo? ¿Cómo hiciste eso? Es que yo estoy con mando. Con tu rule. Con tu rule. ¿Cómo que con mando, cabrón? Suéltame, suéltame. No, 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 no. ¿Cómo te paro así? Mira, con el chip. Suéltame. Yo no hago. Dame la mano, dame la mano. Yo soy independiente. Yo no hago lo que un hombre me diga. Adiós. Hey, Rivers. Rivers, ¿qué pedo, Rivers? Quiero ver cómo te agarro. Con el chip. Pícale, chip. Ahí. Pícale, chip. Sin soltar la otra mano. Ven. Pícale, chip. Sprint. Pícale, chip. Levántate. Levántate. No me importa. Eso. Y péscate con la otra mano, cabrón. Ahora sí, pinche huerquito. Ahora sí. Sprint. Sprint. No sé nada. Ay, qué pedo, cuaquete. Adiós, Roger. Adiós. No, ¿por qué? No quiero darle a eso. A la verga. No, no siento, Roger. Tíralo a ese pendejo. Verga, Roger. Eres el más idiota. ¡Vamos, vamos! ¡Poquete, agárrame, güey! ¡Poquete, por favor! Ay, mira. Suéltame. Es como el video viral del 2009. La caída de Edgar, mira. No, cabrón. Sí, es como el video viral. Toma. Ya, güey. Ven, güey. Esto se va a volver viral. ¡No! ¡Pinche pendejo, güey! Gracias, cojiti. Gracias, gracias. Ándale contra los dos, pendejos. Cállale. ¡Ayuda! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós tú también! ¡Adiós! ¿Cómo subo? ¿A poco sí? Suéltame, suéltame, zorra. Suéltame, zorra. ¿Cómo subo? ¡Toma, culero! ¡Agarra la crey y espera! ¡Pinche, cojiti! ¡Siempre me diste mala vibra, computador! ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¡Ah, la vibra! ¡Suéltame! ¡Siempre me diste mala vibra tú y tu inglés! ¡No! ¿Por qué dices eso? ¡Vámonos para allá, culero! ¡Ay! ¡No, con la... ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Coquiti trafica droga o alguna pendejada así! ¡No puede ser tan bueno! ¿Por qué? ¡Cómo toma, culero! ¡Tú y tus pinches battening! ¿Crees que con eso no vas a... ¡Ahí está! ¡Agárrame! 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 ¡Chigarra a su madre! ¡Tú también! ¿Cómo me sumo? ¿Cómo me sumo, Roger? ¡No, madre, pendejo! ¡Te agarré, pendejo! ¡De la cabellera no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Esto se va a descontrolar! Oye, ¿qué le está pasando? ¡Osvaldo, chigando! ¡Osvaldo, eres un pendejo! ¡No! ¡A dormir, pendejo! ¡A dormir, a dormir! ¡Gamé! ¡No mames! ¡Ay, esas mamadas! ¿Qué? Los dos estaban en el agua. Esto es una mamada de juego. ¡Envidiosas, envidiosas! ¡Envidiosas! Otra vez, para que no se ve los controles. ¡Oh, pida el cabezazo! ¡Díganle algo! ¡Díganle algo! Esto es una mamada de juego. Con el cuturrúl. Con el cuturrúl es el cabezazo. Mira, tranquilo. Vamos a darle tranquilo. ¡Anda, la verga, dormido! ¡Ah! ¡Tú le chica! ¡Dormí el tutorial! A ver, quédate quieto un segundo, Roger, solamente para ver, please. A ver, a ver, dale, dale. ¡Déjame, déjame! ¡Ah, mira, así te llevo! Venmelo. Soy yo, Messi. ¡Suéltame, suéltame! ¡Sí, papi! ¡Suéltame! ¡Papi, llévame, papi! ¡Eh, eh, eh! ¡Llévenme, papi! ¡Ven, vamos a agarrar! ¡No! ¡Pero qué, no! ¡Es que estoy viendo cómo jugar! ¡Eh, eh, eh! ¡No me peguen! ¡El tentaculo, el tentaculo! ¡Suéltame! ¡Primo! ¡Déjeme, papi! Te traigo un sacrificio. ¡Alejate, Canelo, hijo de tu...! ¡Aquí tengo a los dos niños! ¡Eh, eh, no te metas mal! ¡No, no es cierto, no es cierto! ¡No es cierto, era chiste, era chiste! ¡No, mames, estoy bien pendejo! Juan, Juan. A la escuela, venga. Las greñas, no, las greñas, déjamelas en paz. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos con el pulpo! ¡Vamos con el pulpo! ¡Vamos con el pulpo! ¡Tentaculo no, tentaculo no! ¡Sprint, no me toques ni se te ocurra! ¡Ni se te ocurra, Rina! ¡No me toques, eh! ¡Gol, wong! ¡Gol, wong! ¡Ey! ¡Vamos con el Roger! ¡Tiene las más wingtos! ¡Vamos a ver! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡A la verga! ¡Ey, culero! ¡Eso yo lo vi en una página china, eh! ¡Sprint, montonero, hijo de puta! ¡No! ¡Ah, bien merecido, pendejo! ¡Bien merecido! ¡Ay, me humo, me humo! ¡Ay! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Vamos! ¡Tentaculo, sacrificio, sacrificio! ¡Sacrificio a los sacrificados! ¡A la verga! ¡Llévatelo, él, llévatelo! ¡Suéltame! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Rivers! ¡Rivers, ayúdate! ¡Llévate a tu tío! ¡Ayúdame, Rivers! ¡Ayúdame! ¡Llévatelo, tu tío! ¡Llévatelo con el cuaciti! ¡Puta madre! ¡Rivers, ayúdame! ¡No puedo, Rivers! ¡Me va a coger! ¡Al guacho, al guacho! ¡Llévate al guacho, Pulpo! ¡No, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a dárselo de sacrificio! ¡Mirad, sacrificio, sacrificio! ¡Pero este no se deja! ¡Qué leñazo, señores! ¡Así está mejor! ¡Así está mejor! ¡Qué comentarista chingón! ¡Se le hace una indicación al árbitro! ¡Y este ranuda el juego con un bote tuya, mía! ¡Tenla, te la presto, dámela! ¡Aquí vemos el centro! ¡Venga, el balón! ¡Se echa una palomita! ¡Y el balón! ¡¿Qué es este?! ¡Oigan! ¿Qué es este pinche video? ¿Qué es este...? ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Quiero enseñar el juego! ¡Quiero enseñar el juego! ¡Pero les tengo que enseñar este puto video! ¡Les puedo enseñar este video! ¿Qué es este puto video, cabrón? ¿Qué es este...? Busqué, busqué perro Bermúdez comentarista. Perro Bermúdez comentarista. ¿Qué es esta madre? ¿Qué es esta madre? ¿Por qué me apareció aquí esta madre? A ver, a ver, se los voy a enseñar, se los voy a enseñar el video. El árbitro está ciego, señores. ¡Qué bárbaro! Necesita un pastor alemán. Aquí vemos al capitán del equipo que pide una mano muy clara. ¿Qué? Reclama airadamente al hombre de negro que le saca la tarjeta. ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió esto? La mata con el pecho y la remata con la izquierda. Se mete burlando por la banda como solo él sabe hacerlo. Llega solo antes. Venga, ¿por qué me desapareció esta madre? ¿Por qué me desapareció esta madre? La defensa le quiere hacer un puente al portero, pero este no se deja. ¡Qué leñazo, señores! Aquí vemos al juez de línea que le hace una indicación al árbitro. Y este reanuda el juego con un bote. ¿Qué es esto? ¡Denla, te la presto, dámela! Aquí vemos el centro. ¡Reina el balón! ¡Se echa una... Ok, ya le agarré la onda, cabrones, ahora sí. ¿Sí? Ok, ahora sí, ahora sí. Ya puedes hacer tus acciones adecuadas. Exactamente, exactamente. Ahora sí. ¡A la verdad! ¡No mames! ¿Quién fue el pendejo al que tiré? ¡Yo no! ¡Pendejo! ¡No, no, no! Déjame en paz, déjame. ¡Ay! ¡Estoy tir... ¡Oh! ¡Hala, hala, hala! ¡Sí! ¿Viste la piche marometaota que me aventé? ¡A la madre! Boludo, yo me suicidé para tirarlo a Juan, boludo. Yo le doy un putazo a Rivers y cayó en chingas. ¡Buena, buena! ¡Lucha libre, boludo! ¡Lucha libre, mucha lucha! ¡Buena esta vez, coquete! ¡Rivers, no, Rivers, equipo, Rivers, equipo! ¡Hey, no, sin equipo, sí! ¡A la verga, Juan! ¡Hey, a los que se están chupando los penes afuera del ring! ¡Hey, Juan, no, Juan! ¡Podemos hablarlo, Juan! Lo voy a poner a ambiente, lo voy a poner a ambiente. ¡No, no! Ándale, pinche huerquito. Sígueme, sígueme diciendo cosas. ¿Cómo le dijiste? ¡Huerquito! ¡Ah! ¡Huerquito! ¡Ah, un puto! ¡Ay! ¡Vamos a Rivers, tímeros! ¡Canelo, por favor! ¡Dúérmase! ¡No, no, no! ¡Ese no es Rivers, tímero! ¡Ese no es Rivers! ¡Qué pendejo! ¡No! ¡Oh! ¡Rivers! Te dejo vivo, Juan. Te dejo vivo. ¡Rivers, no mames! ¡Rivers, no, Rivers! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Rivers! ¡Sin pinche equipo, pedazo de culo! ¿Quién es este? ¡Pégale a la Mariana! ¡Sin pinche equipo, pedazo de culo! ¡A la verga, pinche Nacho Libre, pendejo! ¡A chicar a su madre, Nacho Libre! ¡A la verga, Nacho Libre! ¡Sí, pendejo! ¡No, no! ¡Toma, culero! ¡No saco yo! ¡No! ¡No mames! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame! ¡No, no! ¡Ahora sí, pendejo! ¿Qué ibas a hacer? ¿Y no? ¡Ah! ¡Ay, no, virga! ¡Ya lo saco! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Me la está chupando, espérate! ¡Ey, no! ¡Ey, pinche aprovechado! ¡Le hizo un beso así! ¡Aprovechó que me lo echó! ¡Ahí está tu Chesco! ¡No, pendejo! ¡No! ¡Otra vez! ¡Roger quería a Chesquito! ¡No, qué pedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suéltame! ¡Rivers, ahí voy a Rivers! ¡Loyer! ¡No! ¡Suéltame a la perca! ¡Tú! ¡No! ¡Dale, matalo, aguántalo, Rivers! ¡Ok, Rivers, aguanta! ¡One by one! ¡One by one! ¡One by one! ¡Párate, Rivers! ¡En cada esquina! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Chincana su madre, pinche Rivers! ¡Anda, anda! ¡A la verga, Rivers! ¡No va a ver! ¡Ira nomás! ¡Ira nomás! ¡Hala, hala, hala! ¡Se la volteó, se la volteó! ¡No! Rivers, ¿qué pedo con tu fuerza? Yo no voy a apoyar a ninguno de los dos porque los dos se chupan el pene y eso no está bien. ¡Güey, yo no voy a apoyar! ¡No, Rivers! ¡A la verga, Rivers! ¡A la verga el tío! ¡Roger, no mames! Busco equipo, busco equipo a partir de hoy. Sí, vamos a matar al Roger por mierda. Es el que va a ganar, ¿eh? ¡El 7, el 7, todos contra Roger! ¡Todos contra Roger! ¡Ey, todos contra Roger! ¡Ey, no! ¡Sí, cómo no! ¡Taxingazo mal de Roger! ¡No voy a obvio a Roger! ¡Ey! ¡No tengo tripitos, pendejo, ya! ¡Ey, ey! ¡Ay, me caí, Juan! ¡Joder culeros! ¡Ven aquí, pendejo! Sobrevivo, ¿eh? Esperen, no tengo una mona. ¡Nita, no he jugado nada! ¡Osvaldo, osvaldo! ¡Osvaldo, ayúdame! ¡Osvaldo! ¡Osvaldo, mi culo! ¡Osvaldo, mis huevos en tos, chicas, a tu madre! ¡No! ¡20 subs a quien mata a Roger ahorita! ¡No, no, no! ¡No, madre! Roger, hay precio en tu cabeza. 20 subs a quien te parta la madre. ¡Páquete, no! ¡Páquete, agárrame, güey! ¡Páquete la madre, Mariana! ¡Claro que sí, cuáquete! ¡Qué pendejo! ¡Te voy a meter un putazo por pendejo! ¡Guáquete! ¡No veo mi mono, güey! ¡Es que no veo por el faro! ¡Qué pendejo, qué pendejo! ¡Ganó! ¡No, no, no, no! ¡No, no te va a ganar! ¡No te lo voy a partir su madre! ¿Dónde está Roger? ¡Déjame ganar! ¡Déjame ganar, güey! ¡Eres pussy, eres pussy! ¡No, no! ¡No, no soy un hombre, soy! ¡Ahora lo, güey! ¡Chinga tu madre, güey! ¡A la verga! ¡Vámonos! ¡A la verga, Brin! ¡Chinga! ¡Me dormiste, me dormiste! ¡Tú que eres chesco! ¡Tú que eres chesco, mira! ¡Tú que eres chesco! ¡Ganó, gana, 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 gana! ¡Mumam! ¡La campea, la campea, gana, gana! ¡Cabrón, te pendejío! ¡Te pendejío! No, no, eso no se vale. El sprint solo es bueno para Minecraft. ¡Uh! ¡Tengo una trinchita y bueno! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué digo, qué digo? Hay que apostar, hay que apostar. ¡Me voy a cambiar mi personaje! Sin dinero de por medio, nada es divertido en la vida. Hay que apostar. Es el legal de San Twitch, por cierto, by the way. ¡Verga! By the way, canal. By the way, by the way. It's Kwakity. Ya pues, no, perdón. Espérenme, me estoy cambiando, ¿ok? No, no, no. Apuesta, apuesta. ¿Pero eso no lo haces antes del stream o qué? ¿Cómo? Podemos apostar. 25 subs. No entendió, no entendió. ¿25? ¿25? Pues está bien, ¿no? No, 100. No, mentira, 25. ¿Qué le pasa? Es que, es que desde que empezó a vender sus bebidas, le llega lana, pero recio, ¿eh? ¡Abrón! Sí, sí, ya. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuánto dinero tienes en el stream? Habla, habla el que tiene merch en Sanquilandia, boludo. Deja de joder. En Disneylandia, ¿eh? Vas a Disneylandia y ahí hay una sección de Kwakity. A ver, ¿cuántas subs? ¿Cuántas subs, pues? Vamos a hacer 25, vamos a hacer 25. No, no apostemos dinero. Pero yo me la paso comprando bebidas energéticas de que Monster Red Bull y no me sale ninguna que es así como la tuya, men. ¿Cómo puedo encontrar la tuya acá en México? En México todavía no hay, boludo. Patrocinaste a Mariana, ¿verdad? Yo también quiero patrocinio. Racista. ¿Cómo le hago para anunciar tu bebida, Spring? Ajá. ¿Me puedes hacer llegar bebidas, por ejemplo? Cuando vas a México en enero de show. ¿Quién te va a hablar en enero con el permiso de quién o qué? ¿Tiene fecha y todo? Ah, pues son los Disneylandia, no mames. Pues sí. ¿Tú crees que podamos coitorrear? No te van a invitarlo, viejo culero. ¿Eh? Spring, ¿tú crees que podamos coitorrear? Salimos de joda, boludo, cuando vas a. Estaría increíble, ¿eh? Yo siento que vamos a acabar hechos mierdas con una botella en el culo. Spring, pero a ti no te da miedo México, ¿verdad? Nah, no me da miedo México. Güey, es de Argentina, no seas mamón, güey. No seas mamón. No seas mamón. ¿Cuál que ti? Vámonos. En enero, acá te vemos, Spring. En enero. ¿Falto yo? 25 subs o 50. Invítale, Juan. 25 al canal que gane. Sí, 25, 25. Pero… ¿Me pueden invitar de nuevo, porfa? No, Roger no juega. Pero es que invítelo. ¿Pero qué pedo? Estoy jugando con teclado todo culero, güey. No mames. Ay, sí, mira, sí. ¿Me pueden invitar de nuevo? Juan Guarnizo, si ya no quieres jugar, entonces come mierda. No necesitas invitación, Juan. A través del Steam te puedes unir. Te acabo de invitar a ver. A ver. Ya estoy. Te invito a la sala, te invito a la sala. Ya estoy, ya estoy. Uniéndote al grupo. Ya está. Listo. Ok, 25. Gente, para que no sea confuso, revisen de quién es el mono de cada quién. Ok. Perfecto. Ándale. Hillary Clinton, o sea, Morty es Quackity, el luchador naranja es Mariana, el frijol verde es Roger, el constructor rojo… Hola, Juan. Juan, Juan, por favor. ¿Sí? Juan, no mames. Juan, a ver, Juan. A ver. No, no, lo dije con esa intención, güey. A ver, deja, deja, deja. Esos comentarios… Güey, sé que soy mexicano, pero no mames, güey. Por favor, dale, por favor. Oye, es que si eres como un edamame, ¿no, güey? ¿Eres alguna persona? Sí, sí, sí. Tú también. Ay, Dios mío, se me cayó. ¿Tienes este? ¿Tienes este? ¿Tienes este? Espera, mi madre. Hacémoslo, lo hacémoslo. Hacémoslo, lo hacémoslo. Espérate, p***o. Tíralo por racista. Ay. ¿Por qué no reacciona mi p***o mando? Estoy hasta los huevos de este p***o juego. No sé quién me va a dar 25 suits. Espera. Es que este está divertido. Espérate, espérate. Yo te ayudo con Roger. Yo te ayudo con Roger. Vamos a ser Lore. Vamos por Roger. Mueve la palanca. Mira, se está escondiendo el c***o. No, güey, ¿qué te pasa, cabrón? Es el bully de la escuela, güey. Me mandó Juan, me mandó Juan. ¡Un tiburón! ¡Hala, m***a! Métete, Rivers. Métete, Rivers, ahí. Ese lo mandó Juan. Ey, Rivers, qué p***o. Puedo mover el barco, cabrón. Hay un tiburón ahí, guarda, boludo. ¡Ay, cabrón! ¡Ahí viene el tiburón! ¡Os mandó! Oigan, ¿Juan no va a jugar o qué? En una pregunta, y espero que me respondan de manera muy sincera. ¿Espring culera? A ver, ¿sería posible que nos salgamos de esta partida y volvamos a entrar? Es que me rindo con el mando. ¡Ah! ¡Ay, 25, estuve en juego! Es que te estaba salvando del tiburón, Rivers. Nos salimos, nos salimos. Nos salimos, es Juan Guarnizo. Es Juan Guarnizo. Bien, reinicio, reinicio. Pero, solo si te disculpas con Roger. ¿Qué c***o está pasando? Roger, me disculpo por... Solo si dices que el Mariana es el c***o con el pene más pequeño. ¡Los dos! ¡Me vale verga! Entonces, reiniciamos. Oye, güey, ¿pero cómo le hago para aventarte? Pues con qué. Eso no te importa a ti, Rivers. Eso no te importa. ¿Qué pedo con el Osvaldo, güey? ¿Qué pedo? Así juega con lo que tengas. Pero, pero... ¿Nos salimos? Pero porque eres así de misógino, güey. Ya invité a... ¿Cómo se llama? A Juan Guarnizo a la sala. Ya estoy. Los demás háganse para atrás todos. ¡Órale, la verga, pinche coquita! ¡No, mames! Síguenle, cabrón. Andabas así focuseándome, cabrón. Ya valiste, perga, pinche. Me sacrifican por mí. ¡Ay! Ey, háganse para... Bueno, es que ustedes no entiendenme. ¿Cómo manejo coquitivo? ¿Y ahora sería posible que me expliquen los controles con teclado? No, está pendejo. No, no, no. Nos quiere todo, men. Y mouse. ¿Cómo? ¿Eh? Control, shift. Control, para cabeza, eso shift. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Agarrado y después el mouse, tipo, para manejar los brazos. Perfecto. Me salí, me salí. ¿Cómo sueltas a alguien, Sprint? Eh, no sé, yo suelto el shift. Solo suelto los brazos. Ok, ok. Ok, ¿falta alguien? Yo. Ya. No. Ya estamos, ¿no? Listo. Porque Juan es dos personajes. Hay dos Marianas, hay dos Marianas. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué estoy flasheando? ¿Está flasheando, pa? ¿Está flasheando, pa? Estoy flasheando confianza. ¿Por qué Hillary Clinton es RGB? ¿Cómo? ¿Es cierto? A ver. Ya estamos, ¿no? Me voy a vestir de otro, espérame. Es que quiero cambiarme el puto color, pero ahora no me lo permite. ¿Por qué le dices así el color, cabrón? Pálmate. Güey, ¿cómo hacen para cambiarse el outfit? Este, con el botón en el medio del mouse ratón. No. Ah, no me deja. Los Simpsons. Vámonos. ¿Mariana? Ah, se mutió, se mutió, se mutió. ¿Hola? Buenas tardes. Es que el problema está en que Juan Guarnizo la cagó. A ver, lo vuelvo a invitar. ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Me la buggearon, men? No. Nah. Pobrecito del Mariana, güey. No, güey. Recen por él. Invitar, invitar a la sala, invitar a la sala. Ahora, nada más. Únete. ¿Y Cuáquita y yo lo tengo en amigos? No lo tengo en amigos. ¿Me tengo que unir otra vez a ti? Sí, por favor. Ok, no te preocupes. ¿Cuál, Roger? Unidse, unidse. A ver. Unid, unid. Unid. Dale, Juan, unidte, que me tengo que unir a... Unidte, es unidte, es unidte. Rivers, ¿por qué chingada estás vestida así como de muerta? ¿Está bien chingada, no? No, te ves toda muerta. ¿Por qué te ves... No mames, Rivers, si preocupas. Espérate, ¿qué me pongo? Ponte como eres tú en realidad, Rivers. Entonces, ¿a quién le tocó las 25 subs? Lo gané. Ok. Ok. Ok, ¿ya estamos listos? ¿Qué hacemos? ¿Apostamos de nuevo 25 subs? Sí. Sí, 25 subs. Entonces, con Chifa, agarro, con Control, cabezazo y con... Con el mouse, los puños, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Juaki te parece un señor de esos de los que te ofrecen dulces y la chingada, eh? Te dan huevo con mis ojos. Sí, sacale la verga. Niño. Ajá, sacale el pene. Mírame, mírame el pene, niño. Y se va. No mames. No mames, me quedé con el pinche toro, güey. No mames. Te representa el toro, te representa el toro. Así te queda, así te queda. Está bien, está bien, te queda. ¿Qué quieren decir? ¿Qué quieren decir? Tiene el mismo piercing. Porque tienes unos huevotes morenos así como el toro, men. Anda. Sí, es cierto. A ver, a ver, a ver. No, Sprint, Sprint, Sprint. Sprint, vamos por este pendejo. Ey, ¿qué pedo con el qué? Cálmate a la pinche vagabundo, miado. Vete a la verga. Ey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con el qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, capo? No, no, no. Levántate, levántate. Vamos, vamos. Segundo round. Ya, pinche vagabundo, güey. Vete a la verga. Darte una cogida. No, señor, no, señor. ¡Eh! ¡No, señor! Déjame amigo, cabrón. ¡Ve, ve, ve! ¡No, señor, güey! ¡Estoy peludo! ¡Mamá! ¡Se llevan a mi primo! ¡Primo! ¡Me quitaron la mini, cabrón! ¿Y quién es ese pedazo de mierda, güey? ¿Quién es el de pinche Ghostbuster? ¡No, no, no! Es una nieve, güey. Es una nieve, güey. Es un yogur. ¿Quién va a ganar el mundial? ¡Un yogur de fresa! ¿Quién va a ganar el mundial? ¿Quién va a ganar el mundial? ¡Dime! ¡Sprint! ¿Quién va a ganar el mundial? ¡No! ¿Quién te importa? ¿Quién va a ganar? Si dices Argentina, te tiro. Tengo un pedazo de culo. Si dices Argentina, te tiro. Marroco, Marroco, gana. ¡Marroco, gana! ¡Marroco, gana! ¡Marroco, me quiero enseñar a mi pito! ¡No, mamá! ¿Quién va a ganar el mundial? ¡Deja mi primo! ¿Quién va a ganar el mundial? ¡Ah, ah, ah! ¿Quién va a ganar? ¡No! ¡México es la única respuesta correcta! ¡Pinche, Borabundo! ¡Suelto a mi primo! ¡No te metas en lo que no te importa, mijo! ¡Suelto a mi primo! ¡Aaah! Si querías ver, tómale foto, pues. ¡Primo, nos vemos! ¡No, no, primo! ¡No! ¡Porque Sprint no se cae! ¡Llegamos con mi primo! ¡Eres un culero! ¡Ay, qué pedo! Me tiré con mi primo. ¿Quién ganaría? ¿Juan Guarnizo o Sprint? Algo que todo mundo quiso ver siempre. La batalla final. A ver, alguien hágale, comentarista. ¡Caña el piso! ¡Vamos aquí la partida vencido! ¡Los estamos esperando! ¡Sprint contra Juan! ¡Pilio de Dios! ¡No, mamá! Este es el Chihuahua Bermúdez hablando aquí ahorita. Se viene, cabrones. Se va a poner buenísimo este partido. Prepárense, porque hoy tenemos la pelea del ciclo. Sprint contra Juan. ¿Quién ganará? Así es. ¡Ay! ¡No mames! ¡Grande, grande! Lo tiene Juan Guarnizo. No, lo dejó ir. Lo dejó ir, Juan Guarnizo. ¡No mames! ¡No mames! ¡Hala Virgen! ¡Nadie ganó! ¡Nadie ganó! ¡Repito, nadie! ¡Mendejo! ¡Piloto! Eso es por 25 subs, ¿eh? Eso es mucho dinero. Todos le vamos a dar 25 subs a ese cabrón que gana más. Sí, a huevos. ¡Ah, qué gana! ¡Sí, sí! ¡Gazaste todo tu dinero en el Camaro, ¿verdad? Ya no tienes. ¡Cuakiti! 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 Cuidado, porque aquí pasa un tren y es peligroso. ¿A poco se... ¡Eh! ¡Cabrón! ¿Qué cosa dijiste, Pilio? ¡No me peguen, soy un yugúr de prensa! ¡No, tú linda! ¡No, el vagabundo estamos en su pinche casa del mendigo este! ¡Ay, bendición! ¡Qué bendición, qué bendición! ¡Ay, Jotoro de mierda! ¡Déjame en paz, pendejo! Güey, es que es el pinche monito. ¡Me meten unos vergazos! ¡Sprint! ¡Tú y yo, tú y yo! ¡A mí, mira, mí, mira! ¡No, viejo de mierda! ¡No, viejo de mierda! ¡Quiero que Muffes a Argentina! ¡Argentina! ¡Muffe! ¡Muffe, roger, roger! ¡Muffe, roger, roger! ¡Muffe, roger, roger, roger! ¡Muffe, roger, 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 roger! ¡Muffe, roger, 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 roger! ¡Venga, mi amigo! ¡Te agarro, te agarro, roger! ¡No, tiene que Muffar a Argentina o no lo tiro! Era broma, era un troleo. ¡No, no voy a Muffar a Argentina! ¡Adiós, pues! ¡No! ¡Adiós! ¡No, Argentina! ¡Argentines! ¿Qué pasó, campo? ¡Auuh, carajo! ¡A la verga, la verga y esa patada voladora! ¡El vagabundo está arriba haciéndose penderlo! ¡Muffe, roger, roger! ¡No te agarro! ¡Tú me golpeaste! ¡Bájese, culero, bájese! ¡Suélteme en paz, niño! ¡Suélteme en paz! Esprit lleva media hora intentando subir. No mires pa' arriba, que no trajo calzones puestos. No trajo calzones, no mires pa' arriba. ¿Cómo lo hiciste? ¡No sos cochino, pinche viejo culero! ¡Adiós, Juan Guarnizo! ¡La reconcha de tu madre! ¡Hola, hola! ¿Qué pido con el viejito sabe Karate Kid? ¡No mames! Me voy a hacer pendejo un poquito más. Vamos, vamos, vamos. Me voy a hacer pendejo un poquito más. Podría utilizar eso. ¡Respeta a tus mayores, hijos de tu puta madre! ¡Sprit! ¡Muffa, Argentina! ¡Muffalos! ¡Muffalos! ¡Vamos, pendejos! ¡Ellos están peleando, mano! ¡Ay, que los muffes, hijo de tu pinche madre! ¡Pinche Osvaldo, pensé que éramos hermanos de leche! Pensé que éramos hermanos de leche, güey. Pensé que éramos hermanos de leche, güey. ¡Muffalos, Muffalos, Muffalos! ¡No! ¡Muffalos! ¡Muffalos! Pensé que éramos hermanos de leche, güey. ¡Qué jodas atrevió tanto y lo puta! ¡Péscame, péscame, péscame! Pensé que éramos hermanos de leche. ¡Péscame, Osvaldo! ¡No mames, Osvaldo, regresaste! ¡Muffalos o mueres! ¡Muffalos o mueres! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No, viejo! ¡No! ¡No, viejo! ¡México va a ganar el Mundial, te guste o no! ¡No! ¡No, viejo! ¡No, viejo! ¡No, viejo! ¡No, viejo! ¡Vamos a ser pendejo! ¡Vamos a la verga! ¡A mi verga! ¡No, ma! ¡Me voy a coger este cono! ¡Me voy a coger este cono! ¿Quién sigue vivo? ¿Qué verga sobrevivió? ¡Sprint! ¡Sprint! ¡Me estoy cogiendo este cono! ¡Me estoy cogiendo este cono! ¡Lo voy a grabar! ¡No me grabes, hijo! ¡No me grabes! ¡Estamos aquí en el metro de Coctemoc Blanco! ¡Estamos aquí en la avenida Jiménez, República Dominicana! ¡A ver, cabrón, bájese! ¡Bájese, cabrón! ¡No lo voy a hacer! ¡No, vete a la cámara! ¡Estoy frente a la cámara! ¡Un vagabundo se folla un cono en el metro! ¡Ey, deje de chingar! ¡No traigo calzones! ¡No traigo calzones! ¡Lánzalo! ¡Lánzalo! ¡No, pinche viejo lerdo! ¡Lánzalo! ¡Lánzalo! ¡Lánzalo, pinche viejo lerdo! ¡Es mi naturaleza sexual! ¡Así soy! ¡Pinche viejo lerdo cochino! ¡Hágase la verga, órale! ¡Vete aquí, vete aquí, mijo! ¡No, no! ¡Hala! ¡Hala, virga! ¡Cuaquete! ¡Ooooh, viejo! ¡Cuaquete! ¡Toy pelón! ¡Ey! ¿Por qué le pincharon parís? ¡Vamos, mierda! ¡Qué haces! ¡Vamos, valió la pena! ¡Volví a ganar el amor! ¡Valió la pena! ¡Me vale verga! ¡Nadie ha ganado ni madre! ¡Se está poniendo a hacer esta cosa, eh! ¡Uy! ¡Ok! ¡Respeto! ¡Yo opino que bajemos la jaula y que alguien se meta! ¡Yo opino que te calles el hocico, pinche perro! ¡Te pendejaron, te pendejaron! ¡Puta mierda! ¿Seguro que te quieren morir primero, Juan Guarnizo? ¡Te recuerdo que tú eres creador de contenido ya! ¡No eres competitivo! ¡Vamos contra Ruris! ¡Vamos contra Ruris! ¡Vamos contra Ruris! ¡Métetela! ¡Métela verga, pues! ¡Métela verga, pues! ¡Métela verga, pues, Rivers! ¡Me vale verga! ¡Vamos contra Ruris! ¡Hazte! ¡Me voy a hacer pendejo! ¡Me voy a hacer pendejo acá arriba! ¡Mira este güey! ¡Nadie te trae cuidado, pero por eso vine! ¡Por eso vine! ¡Me pinche! ¡Mufa a Messi! ¡Mufa a Messi! ¡Di que va a meter 10 goles! ¡Di que va a meter 10 goles! ¡Di que va a meter 10 goles! ¡Va, va! ¡Nos vemos! ¡A conocer el ébola! ¡Di que va a meter 10 goles! ¡Ahí está, perro! ¡Mufa a Messi! ¡Mufa a Messi! ¡El tiburón! Para acá tal vez. Todo lo que tienes que hacer es mofar a Argentina y te subo. ¡Ay! River, sumamos fuerzas. Ven, contra Mariana. ¡No, no, no, no! ¡Yo estoy trabajando, yo estoy trabajando! ¿Pero qué me das a mí, Mariano? ¡Señor Magabundo! ¡Oye, me da un supergazo si no duermo a nadie! ¿Dónde estoy? ¿A quién le vas, pendejo? ¡Argentina! ¡No! ¡No mames! ¡La final más esperada por todo el mundo! ¡Cuál final, con final! ¡La final! ¡Matemos a Roger! ¡Matemos a Roger! ¡Contra Juan, River! ¡Contra Juan, River! ¡Ven, ven, ven! ¡River! ¡Contra Roger! ¡Argentina contra Portugal! ¡Esa es la final! ¡River! ¡Agárralo! ¡No, River! ¡Contra Yogufruit! ¡A chingar a su madre! Tú eres más fuerte, lo siento. ¡River! ¡No, River no se anda mona! ¡River, suelta mi cabeza! ¡River, suelta mi cabeza! ¡River, un tiburón! ¡River! ¡River, si ganas yo no te pago! ¡River, suelta mi cabeza! ¡Vete a la verga, Yogurt Light! ¡A chingar a su madre! ¡Mira, tremendos putazos se están echando! ¡Vete a la verga, Yogurt Light! ¡A chingar a su madre, güey! ¡Ándale, la yugular! ¡No! ¡No! ¡Qué bueno que se la coman, qué bueno! ¡Que la hagan mierda, men! ¡Juan! ¡Juan! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Juan, piensa en los niños, Juan! ¡Piensa en los niños! ¡Puta madre! ¡No! ¡Otra vez el pinche miturón! ¡Bájate, ores culo! ¡Bájate, ores culo, Roger! ¡Soy culo, soy culo! ¡Ay, güey! ¡Iras tremendo! ¿Dónde estás? ¡Livor en la maceta, hijo de tu puta madre! Sigue arriba, eh. Ahí arriba, en el barco. ¿Cómo cambio de jugador para especiar? ¡Oh! ¡Oh, güey! ¡Se lo van a tragar, se lo van a tragar! ¡Cuéntame! ¡Este tiburrocito trae hambre, perro, eh! ¡Milita! ¡Adiós, River! ¡Tira mejor de la derecha, River! ¡Hasta la próxima! ¡No mames a River! ¡Están comiendo un brazo! ¡Que se la chinguen, que se la chinguen ahí! ¡Déjalas! ¡Quédatele viendo! ¡Royer culo! Mientras se sumerge el Titanic, ¿eh? ¡No mames, que dolor! ¡Royer culo! ¡Me están masticando, güey! ¡Me están masticando! ¡Bierre! ¡Que se la lleven así! ¡Déjalo! ¡Güey! ¡No me puedo soltar! ¡Pero ten un aletazo y te mueras! ¡Ayúdame, pinche Roger! ¡No mames! ¡Ya! ¡No mames! ¡Buena, Roger! Si Roger gana, yo no le pago. Yo tampoco, yo tampoco. Y mientras se quedaba viendo, ¿eh? Mientras se quedaba viendo el pinche Roger. ¡Lea, pinche culo! ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Sabes qué, Juan? Dile el comentario otra vez. Díselo. ¿Cuál? ¿Ah, sí? Ya, el que habías dicho. ¿Racista? Yo no voy a hacer nada, ¿eh? ¿Qué me va a decir? ¿Putazos o no putazos? No, no putazos. Señor vagabundo, hijo puta. ¿Te colpito o no? ¡Ay! ¡Mi Vini, pendejo! ¡Qué masculero pinche señor vagabundo de cagada! ¡Sin Camaro y tú no! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, señor vagabundo! ¡Ay, cabrón! Casi me voy. Ay, güey. Vaya hasta la verga todo. ¡Sprint! ¡Sprint, déjame, güey! A chingar a su madre de Rivers. Lo siento, Rivers. Juan Guarnizo. Juan Guarnizo, ten piedad de mí. ¡Sprint! No tienes que ganar. Si matas a Roger, te doy 10 subs. ¡Sprint, no, pelotudo! ¡Pelotudo! ¿Te doy 10 subs? ¡Cállate, Sprint! A chingar a su madre. ¡Te doy 10 subs si matas a Roger! ¡Quítate ya, pinche sicario, güey! ¡Al frijol verde ese! ¡Ey, qué miedo es! Es un puto mierda. ¡Quiero 10 subs! ¡Pontan sus capillas y cabezazos ya, niño! ¡Vas a quedar pendejo! ¡Eh, ayúdanos! ¡Porque mis vergasos nos surgen efecto! ¡Vamos, Sprint! ¿Tú puedes? ¡Ey, Sprint, no! ¡Sprint, Sprint! ¡No! ¡No, mames! ¡Pinche por pendejo! ¡Sprint, no mames! ¡Sprint! ¡Ay, te quité el casco, Sprint, qué pedo! ¡Muérete! ¡Estoy hasta la madre! Para todos los jugadores, tengo un peso en la cabeza de Roger de Quince. ¡Vamos, vamos, vamos, por Roger, por Roger, por Roger! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya, güey! ¡Hijo de puta! ¡Ándale, perro! ¡Vamos, vamos, a River! ¡Te mamaste! ¡Ah! ¡Pero no tengo dinero para pagar! ¡No mames! Merga, pinche de toro pendejo, muérete. ¡Dale, perro! ¡No! ¡No, Juan! ¡Juampi, se me reconoce! ¡Ahorita mismo le doy 30 minutos! ¡Ya estoy muerto, güey! ¡Ya estoy muerto, cabrón! ¿Quieres que me rematen? ¿Quieres que me orinen en la cara, güey? ¿Es así? ¡Ayuda! ¡Está candante! ¡Vamos, Juan Guarnizo! ¡Gana algo por primera vez! ¡Ya! ¡No mames, Juan! Los putazos, los putazos herteros, Juan. Coturrull, acuérdate, Coturrull es cabezazo. ¿Qué? Control, control, cabrón. Ok, ok, ok. ¡Ahí lo tienes! ¡No mames, no! ¡No mames, Juan! Pinche Juan Garbanzo aquí dicen, eh. Oye, Rivers, te pagué, te pagué. ¿Qué pedo con el sicario, güey, a la verga? ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué me quieren muerto? Ok. Tranquil, cuidado, porque es peligroso, eh, aquí. Cuidado, cuidado. Un abrazo de grupo. Oye, déjame en paz, pendejo. O le pongo preso a tu cabeza, le pongo preso a tu cabeza, eh. Cuidado, que no podemos caer. Le pongo preso a tu cabeza, me vale, verga. Suéltame, suéltame. Sprint, entiéndeme, por favor. Chingas a tu madre, vagabundo mierda, men. ¡Ale, River, River, River! ¿Está Roger? No, 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 no. No, ey, ey, ¿qué pedo con Sprint? ¿Por qué todo se puso a mí, güey? Vete a la verga, ey, envidiosos. Roger, hijo de puta. ¡Hijo de puta, tú, ey! Maten a Roger, mierda, maten a Roger, mierda. ¡No! ¿Qué sucede, River? ¡Vamos! Así me sale la mierda, eh. Así me sale la mierda, se queda a todo lado primero. Yo sé que me estoy picando, yo estoy picándolo todo. All right. ¡Rotando preso a la cabeza de Rivers! ¡Al fin, al fin! Échale gana, mierda, échale gana. Primero me voy a ir por el pinche pagamundo de mierda. Ya me mataste dos veces por tu golpe, pinche drogadicción que traes. ¿Y eso qué tiene de malo? Tengo una enfermedad. La necesito. ¡Déjame, hijo de tu puta madre! Uno menos. Le voy a decir a todos cómo le deseas a los homeless. Pégale, Mariana, pégale, mátala. Tu cabeza tiene precio, pedazo de culo. Nos vamos los dos, güey. No, no. Mátala, mátalo, Mátalo, Mátalo. Yo no más quiero que me den un lauco en el canelo, hijo de puta. André, perro. No le han pegado bien al canelo, suéltame. No le han pegado bien al canelo, falta que le pegue yo. Está dormido, está dormido el güey. ¿A poco sí, eh? Al chicar a su… No, Mátalo, ven, ven, ven. No, no, déjame pa… Roger, te va a matar. Revers, Revers. A los dos, güey. ¡A la madre! Concha de tu madre. Roger, deshazte de Mariana. No, ¿por qué? ¿Qué pedo con el de los Aos? Yo lo pido, yo lo pido, yo lo pido. ¿Qué pedo con el de los Aos Games, güey? ¡Suéltame! Vamos a jugar un juego, Roger. Quiero que mates a Mariana. ¡No te sueltes! No, mierda. No, madre. Osvaldo, ma, ma. ¡Me eliminó! Le voy a hacer tipo Soul Games. ¡Mamabody! Osvaldo, tengo que matarte, me doy mi conciencia. Así lo voy a hacer, gente. Lo siento, a dormir. I'm stuck. ¡Noooo! ¡Daddy! ¡Daddy, chido! ¡No, mi puta madre! ¡No, no! ¿Qué pasa, capo? ¿Qué pasa? Esto no es Minecraft. ¿Vas a poner bloque? ¿Eh? ¡Ay! ¿Vas a dejar que te hablen así, Sprint? ¡No! ¡No! Y le pegan. ¡No! ¡No! ¡Hala, le pichos! ¡Mando a chingar a… ¡Esperate, Sprint, pendejo! ¡Mierda! ¡Mamate! ¡No mames! ¡Ey, ya! ¡No! ¡No, no a chingar a su maturba, sir! ¡Durba, sir! ¡Híjole, yo no me dejaba hablar así, eh! ¡Oh! ¡Esto pendejo! ¡Eso le va a costar al gobierno! ¡Daddy, daddy, daddy! ¡Eso va a salir de tus impuestos, pendejo! ¡Vale, gran tiro! Ok, tíralo, tíralo, tíralo. ¡Sprint, no! ¡Sprint! ¡Conchudo, la poncha en cubierta! ¡Déjame ver que no falte ningún cabrón acá! ¡Eh, pendejo! ¡Túéntame! ¡Conchudo, le dice! ¡Túéntame! ¡Oh! ¡No mames! ¡Cheers! ¡Soy el ganador! ¡Soy el ganador! ¡Cabe mierda, capo! ¡2-0! Oye, no mames. ¡Ese güey trae hacks! ¡No es! ¡Organic Hatchop! ¿Cómo escalas? ¡Ah! ¿Cómo le estás agarrando con una mano el pinche poste? ¡Oh! ¡Osvaldo! Tú le haces al ejercicio, ¿verdad, cabrón? ¡Royer! ¡Royer! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Vente a la verga, hermano! ¡Chica, tu madre! ¡Osvaldo! ¡Qué pendejo! ¡Oh! ¡Qué güey! ¡Qué güey estás! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Me pesco, borrón! ¡Venga! ¡Vente a la verga! ¡Déjame! ¡Me pesco! ¡Pixar! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡Osvaldo, estoy pendejo, por favor! ¡Ayúdame, güey! ¡Súbete! Legal, legal, legal. ¡Bien idiota! ¡Pero bien idiota que está! ¿Cómo? ¡Fu! 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 ¡Qué pedo, güey! ¡No, no! ¡Qué pedo con esa pinche falta de respeto! ¡Oh! ¡A la verga! ¡Ey! ¡Osvaldo! ¿Y todavía dices que comes? ¡Osvaldo! ¡Ay! ¡Todavía dices que comes! ¡Órale, órale, órale, órale! ¡Me cae un pinche pago encima! ¡Pinche vagabundo ahorita! ¡Ay, ay, ay! ¡Pinche vagabundo! ¡No me digas así! ¡No me digas así! ¡Yo soy un miembro de la sociedad igual que tú! ¡Ay! ¡A la verga, Juli! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡Ah, verdad, verdad! ¡Sprint! ¡No, no, no! ¡Pero la River sí! ¡Esta la verga, River! Tranquilo, tranquilo. ¡Nooo! ¡No, no, no, no! ¡Era chiste, era chiste! ¡Era chiste, pinche River! ¡No traigo calzones! ¡No traigo calzones! ¡No traigo calzones! ¡Juan, huevo! ¡Se me está viendo todo el culo! ¡Ay, güey! ¡Se me ve con el nombre y el sol! ¡Vagabundito! Y ese pitote trae chicles, güey. ¿Por qué se deben los huevos bien morenos? ¡Güey, trae chicles! ¿Qué pedo con el vagabundo? ¡Juan, huevo! ¡Ganó! ¡Ganó, Juan! ¿Por primera vez en su vida gana Juan Barrizo? ¡Juan, huevo! ¿Quién es el único enoano? Tiene una pinche muy menos yo, cabrones. ¡No, no, no! ¡Kuakiris! ¡Déjenme ganar! ¡Oh, huevo! ¡Ganó, huevo! ¡En las hojas de la Pepsi! ¡A la verga! ¡Por eso, Juan! ¡Nomás por esa te dejo en paz! ¡Nomás por esa te dejo en paz! ¡Nomás por esa te dejo en paz! ¡Por favor! ¡Ya no puedes ganar Juan Barrizo! ¡Estás entre los de la Pepsi! ¡A la verga! ¡No te gastaste mucho la vida! ¡No! ¡No la verga! ¡No mames! ¡Estamos como de misión imposible! ¡Estas trocas no traen placas! ¡Esas trocas no traen placas! ¡Es como el comercial de la Pepsi, Juan! ¡Adiós! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes, mi amor! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡Ya me lo llegamos a Nuevo León! ¡Yo dependo de ti! ¡Tú dependes de mí, ¿ok? ¡Ya me lo llegamos a Nuevo León! ¡No te preocupes! ¡Mala mía! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes, cabrón! ¡No te sueltes! ¡No veo ni madres, eh! ¡No veo ni madres! ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Déjale, déjale, déjale! ¡Me están puchurrando! ¡Aaah! ¡Mi cabeza, mami! ¡Ay! ¡No mames! ¡Vamos volando, güey! ¡Ganó como viaja! ¡Ganó como viaja! ¡No! ¡Así me colo en el camión sin pagar! ¡Todos llevamos una win! ¡Es el final que todo el mundo pidió! ¡Oye, Sprint, si me creas que vencieron o no! ¡Ay, la virga! ¡La puta madre! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Me pido una pausa de los golpes! ¡I am stuck, Sprint! ¡I am stuck! ¡Sprint, I'm stuck! Baby. ¿Daddy? ¿Daddy? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! ¡No me toques, no me toques, Renan! ¿Qué le pasa, Juan? ¿Qué le pasa, Juan? ¡Aguérrale, pinche bravo! ¡Ayúdame, ayúdame, que acabo ajustar Roger! ¡A la virga, buenas tardes! Sí, hay fuego, eh. Cuidado, cuidado. ¡No me vean los calzones, pinche pervertidas! ¡Juan, Juan! ¿Y estos chicles que traes aquí? ¿Qué pedo, güey? Me estás agarrando del pitoide, cabrón. ¿Desde cuándo traes pinche infusiles, güey? ¡Te suelto, te suelto, suéltame! Mira, patrocinado por la NASA, mi pinche cohete que traigo entre las piernas, cabrón. ¡No, no, no! Perdón, perdón, perdón. Se me salió, se me salió. También las palabras. Buenas tardes. ¿Qué sucede aquí? Oye… Roger, ¿te puedo preguntar algo de compas? Dime, dime, dime. ¡Exprint, sprint! Espacio. No me toques, no me toques. A los dos botones. Ven, vamos para que pruebes. Mucho y mucho y mucho y ya. ¿Qué era, Roger? ¿Qué hacemos con este, Roger? ¿Qué le hacemos? Primero los putazos, pero bien puestos los putazos y después al infierno. Encárgate de él, encárgate de él. Encárgate de este güey. Para que pruebes, para que pruebes River. Venga, mijo. Ya valiste madres, mijo. Estamos aquí en la CDMX, hijo de… Para que pruebes, Juanjo Rizzo. Ságate de la cartera, el celular, pendejo. Órale, culero. Ya valiste, pura pincho. Para que pruebes, Juan. Ahora sí te cargó la chingada. ¡No, a la mierda, pincho Mariana! ¡Sádico de mierda! Te metiste en el barrio equivocado, culero. No, mira, has venido a México. Bienvenidos al centro, carnalito. Bienvenidos a la CDMX, hijo de tu puta madre. ¿Qué le pasaron a los otros muchachos? No sé qué pasó, si les soy honesto. Cartel de celular, pila de peluca, todo. ¡Chíngate el argentino ahora, putoos! ¡Huevos! ¡Ay, cabrón! ¡A la verga! ¡Eh, a la verga! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, vagabundo! ¡Vámonos, vagabundo! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos, que me está queriendo arrestar un federal! ¡Eh, güey, ayúdame, güey! ¡Te agarré del pito, perdón! ¡A la verga! ¡Me lo apachurraste, güey! ¡A la verga! ¡Ayúdame, vagabundo! ¡A ver, vagabundo! ¡Vamos a registrar que no tenga nada! ¡Estoy durmiendo! ¡No me despiertes! ¡Déjemelo registro! ¡A ver! ¡Ayúdame lo registro! ¡Señor vagabundo! ¿Usted es policía o qué es este maconón que trae? ¡Va uno, putoos! ¡No, no, no, no! ¡Porque chingando a la gente mexicana, cabrón! ¡No, para una, no! ¡Vámonos! ¡Ay, maradona! ¡No, no, no, no! ¡Te la perdono! ¡2-0! ¿Por qué se la perdonó el pinche maradona? ¡Claro que no! ¡Ven aquí! ¡Órale, culero! ¡Mufa a tu tipo! ¡Mufalos! ¡Mufalos! ¡Pinche Nacho Libre mío, hijo de… Me agarraste la cabeza como para Chesquito, ¿verdad? Me agarró la maceta como para que le diera Chesquito. ¡Ey, ey! ¡Osvaldo, no! Estoy dormido. ¿Por qué no me despierto? ¡Osvaldo! ¡Osvaldo me despertaba, cabrón! ¡No, no, no! ¡Adiós, adiós! ¡Tú vas empaquetado pa' la chingada! ¡Ya, bátense! ¡Venga, venga, venga! ¡Chuman, chuman! ¡Servicio Express! ¡Ahí para… ¡Los de Amazon! ¡Los de Amazon! ¡Los de Amazon! ¡Hola, lesbida chingada! ¡No se despierta mi personaje, cabrón! ¡Párese, compa! ¡Párese! El personaje de Koki te quedó pendejo. ¡No! ¡Vagabundo, vagabundo! ¡No, no, no, no! ¡Tú vas como paquete de Mercado Libre! ¡Ándale, tu madre! ¡Vagabundo al horno! Se pasaron con el viejito, culeros. ¡Pará, Maradona! ¡Ey! ¡Pinche Nacho Libre! ¡Déjame, cabrón! ¡Ay, hijo de tu… ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Qué pasa, güey puta! ¡Qué pasa, güey puta! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Mátalo, a lo mejor! ¡Qué pasa, güey puta! ¡Mátale, Sprint! ¡Osvaldo, pégale, güey! ¡No puedo, no puedo! ¡Si puedes, Marta! ¡La virga! ¡La virga! ¡Ah, me quemé! ¡Que caliente está allá abajo, hijo de tu puta madre! Si me prometes que vas a ir a Twitch con Sprint, no te haré daño. Si me lo prometo, no prometo nada, hijo de puta. ¡Hala! ¡Anda! ¡Anda! ¡30 segundos, 30 segundos! ¡Ah! ¡No! ¡Rapidín, rapidín! ¡Ven! ¡Ven! ¡Cabrón de mierda! ¡Anda! ¡Ya valiste verga, ahora sí, ahora sí! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Nacho, Leo! ¡Me dejaste rostichado al perro! ¿Nacho? Todos hicieron barbecue. ¿Nachirris? Barbecue. Barbecue. Todos contra Mariana, ¿no? Sí, a huevo, a huevo, sí. Va, va, va. ¿Por qué no me lo muevo? Me huele a Cheto. Puto al que no ataque al Mariana. ¡Vay, con de puta! ¡Hueveme los huevos! ¡Soy eterno! ¡No! ¡Ya estás cusando el Mariana! ¡Qué, qué, qué! ¿Qué te hice, pendejo? Yo no te hice nada. ¡Oh! Ahora vas a sufrir, idiota. ¡Adiós! ¡No! ¿Qué te pasa? Suéltame mierda. ¡Va a ganar el Mariana, pendejo! 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 ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Soy Superman! ¡Es un sueño! ¡No me muevo el culo yo! ¿Por qué está culiándose la puerta el Coakiti, güey? ¡Estoy perreando, güey! ¡Por mañana, güey! Mira, se está cogiendo un tubo. El Coakiti se está cogiendo una releja. Cuidado. Yo no te estaba sacando porque iba a ir por el baldo, güey. ¡Qué rico te mueves, Coakiti! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡Me vienen los cables que sirven para el metro! ¡Que son del metro, güey! ¡Me vienen los cables del metro, cabrón! ¡Péscate, Coakiti, o vas a valer madre! ¿Quién falta? ¿A quién me tengo que chingar? ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡No hay nadie, no hay nadie! ¡Ya ganó el vagabundo, ya ganó el vagabundo! ¡Ya ganó el vagabundo! ¡Ya ganó el vagabundo! ¡No mames, cabrón! El vagabundo no hizo absolutamente nada. Me van a llegar 25 subs de todos, güey. Huevos, puros huevos. Si gana Coakiti, yo no le pago. De mí lo único que te va a llegar, Coakiti, va a ser un foto huevo mía, ¿eh? Te lo juro, y usted mejor es eso. Lo único mío que te va a llegar, por mi parte, es una denuncia. Ay, ¿por qué? Espero estés listo. No. ¡No te pego, no te pego! Ok, 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 más te vale, más te vale. Tú peleate, tú peleate. Osvaldo, no, Osvaldo, güey, güey, no, no, no. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves, pinches, Rivers? Osvaldo, culero. ¡Ah! Tú no eres así, güey. ¡No! ¡No! ¿Sigo viva? ¿Qué pasa, capo? ¿Qué pasa, capo? Ay, me huelen las pinches axilas. ¡Toma! ¡No! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Vete a la hoja! ¡No mames, loco! ¡Vamos! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vamos a hacerle focus, doy cinco de mis subs para hacerle focus. Sí, 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 también yo, también yo. ¡Yo también, yo también! ¡Venganse, perros! ¡Todos cinco contra uno, me vale verga! ¡Todos contra el Vagamundo, todos contra el Vagamundo! ¡Va, va, va! No, 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 no. ¿Estás seguro, pinche pelón? ¡Era chiste, era chiste! Tráganse, tráganselo. ¡No me levantes la falda, pervertida! ¡No me levantes la puta falda! Hágalo, salchicha. Hágalo, salchicha, mierda. ¡Pinche muerte, lamentable! ¡No, no, no, no! ¡No te hagas pendejo, pinche Vagamundo, no te hagas pendejo! ¡Ay, mi gorrito, mi gorrito! ¡No! ¡Vamos, Vagamundo de mierda! ¡No! ¡No! Lo hicieron, salchicha. Todavía no, ¿eh? Todavía no. ¿Qué haces con esas cosas que caen, güey? Son como embutidos. Son penes, ¿no? Yo creo. Son dildos. ¡Chíngatelo, güey! Verguéatelo, hijo de su puta madre. ¡River no está haciendo nada! ¡Oye, deja levantarme la falda! ¡Cochina! A ver tus bolas, mi amor. ¡Ey, aquí tienes que estar haciendo! ¡Croger Cochina! ¡Croger Cochina! ¡El que se vino en los cables me dice Cochina! ¡A la verga! ¿Con qué cara me lo dices? ¿Con qué cara me lo dices? ¡A la verga! ¡Chupas, chupas, cabrón! ¡Vuélveme a dormir, cabrón! ¡Vuélveme a dormir! ¡Ándele, culero! ¡Achígaros! ¡Bueno, no, no, no! ¡Uy! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Sigo vivo, perro, sigo vivo! ¡Viva la América! ¡Viva la América! ¡Chinga a su madre la América! ¡No! ¡Rivers, te cagaba! ¡Aaah! ¡No! ¡Yo le voy a Lecaxa! ¡La verga! ¡El vagabundo se mamó! ¡Ay, me vuelan las axillas! ¡El vagabundo sí le da gana! ¡Suéltame, güey! ¡Mátale al vagabundo, par de tontos! ¡Viva la verga! ¡Viva la verga! ¡Viva la verga! ¡Usted es peliense, peliense! ¡Ay! ¿Qué haría Luis Miguel en este caso? ¡Si tú supres de amar, Pepe! ¡Toma! ¡Ay, hijo de su chingada madre! ¡Ay! ¡Esto dice que tengo fiebre! ¡Párate! ¡Nos vemos! ¡Párate! ¡Nos vemos! ¡Miedo al éxito! ¡Miedo al éxito! ¡Miedo al éxito! ¡No! ¡Viva la virga! ¡Ay! ¡Suéltame, Revers! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Revers! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Revers! ¡No la sueltes! ¡No la sueltes! ¡Suéltame, Revers! ¡Suéltame, Revers! ¡Suéltame! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Por favor! ¡No! No traigo calzones y eso no me impide que gane. ¡Suélteme! Pinche subicionista de mierda. El vagabundo se me está poniendo de mal humor, la neta, pinche señor. ¡Puta madre! ¿Cómo escribieron? ¡Pinche vagabundo de cagada! ¡Maten al vagabundo, Mión! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Petejo sobrevive! ¡Petejo sobrevive! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ahí, ahí déjalo, ahí déjalo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya, señor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya no le cobre al pendejo! ¡Puto embutido! ¡Ya! Y está… ¡Me duermo! ¡Señor, nos vamos a morir! ¡Ah! ¡No, no! ¡Se muere! ¡Ah! ¡Ya, hágalos a chicha el puto! ¡Las costillas! Sigues tú. ¡No mames, sigues tú! ¡Pinche vagabundo a dormir, cabrón! Sigues tú, River. Ese es el peor puto de la vida. Un vagabundo menos en California. ¡Malena! 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 ¡No mames! ¡No mames, el marranas! ¡No, estás pendejo! ¡El marranas! ¡Ya va a ganar, eh! ¡Hay que matarlo! ¿A poco sí? ¿Me saco un huevo en directo? ¡Ey! ¡Va en empate! ¡Qué pedo, güey! ¡No mames! A ver… Este es el pinche Civil War. ¿Quién me va a ayudar a chingar al Mariana? ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga! Yo no puedo decir entre papá y mamá, lo siento. ¡Uh! ¡Rivers! ¡Es un raíz de la chingada! Bajemos, bajemos, Roy. Esto es peligroso. Bajemos, dale, dale. Bajemos, ahora sí. Agarra un poco. No, no, yo no vengo a pelear, voy al pinche. ¡Hacer amor, hacer amor! ¡Hey, hey, hey, cálmate, cálmate, Juan! Voy a poner un pinche precio en tu cabeza. ¿Juan? ¿Juan? ¿Quieres hacer el amor? ¡Ah, sí, pendejo! Voy a ponerte un precio. Voy a besar en la pinche boca, ¿entendiste? Te voy a agarrar la pierna. Es pelea, es pelea. Te voy a morder el labio, pendejo. Te voy a morder la oreja, pendejo. Vamos contra Spring, que está muy tranquilo ahí. No, no creo. ¡Pendejo! Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení, vení. ¡Bajá, cabrón! ¡Bajá, cabrón! No tiene los huevos para ir al otro. ¿Ah, no? ¡No! Dale, Roger, brícale, brícale. Vení, guachín. ¡Vení, vení! ¡Tu madre, el Roger tiene más huevos! ¡Hola, hola! ¡No mames, el Roger parece… ¡Tío Borracho Navidad! ¡Hadio, verga! ¡Piratudo! ¡No mames! Eso pasa por tener bolas más grandes, cabrón. ¡Chingada madre! Oye, ¿cuántas llevan? Fácil, la siguiente la gano yo, 100%. Sin problema. ¿Qué me dijiste? ¿A poco sí fue que… ¡El de hielo! ¡El de hielo! ¡Ahhh! ¡Eh, River, somos team, somos team, somos team! ¡Ah, River, River, no me toques, no me toques, no me toques, no me toques, no me toques! ¡Hijo de pinche Juan, a ver! Osvaldo, 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 ven, 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 ven. No puedo, tío, mi mayor enemigo soy yo. Ven, 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 ven. Déjame en paz, vieja. Ven, agárrate, primo, ven. Déjame en paz, vieja, déjame en paz, flaca. Ya está, ahí está. Déjame en paz, flaca. Déjame en paz, flaca. Órale, pues, hijo de tu pinche madre, ahora sí te cargó la pinche rechingada y bien. Dale, Sprint. ¿Qué vas a hacer, Sprint, ofrecernos mate? ¡Eh, vamos por ti! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, Sprint! Vaquiti, no, Vaquiti, no, no, hombre. Tienes razón, tienes razón, tienes razón, tienes razón. No te levantes, pedazo de mierda. Vamos por el Mariano, vamos por este pendejo. Adiós, pendejo. Adiós, bye bye. Te voy a seguir en español en inglés. Adiós. Adiós, bye. Tú hiciste la voz de Gode Go, ¿verdad, mierda? Sí, 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 sí. Osvaldo, ven, ven, ven. Péscame. Ven, ven. Mira qué verga, era como camino como todo un pinche rey yo, era. Chíngatelo, chíngatelo al Vaquiti, hijo de su puta madre. No me alcanzan, no me alcanzan, son muy despacitos. Alcánceme, hiji, hiji. ¡Ah, qué pendejo! Perdón. Es que me altero, me altero, rey. Voy, ayúdame, voy a… River, no, es que no puedo, yo voy con los Valdos. ¿Cómo tú? Si ya gana, gana, güey. Es verdad, gana los Valdos, tienes mucha razón. No, 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 es a las cinco, es a las cinco. ¿Qué esco? Está roto, esa pieza de hielo está roto. No. Nos vemos, River. Gracias por tanto apoyo. No mames. Roger está ahí, tranquilo. Mariela, te compro un boleto para ver el Commander, te lo juro. ¡Hala, el Commander! El Commander. Nos lo amamos, neta, neta, neta. Tiene relotas clásicas como el Taquicardío. Malditas ganas, soy de rancho. Ay, tú decides, ay, tú decides. Es reta. Sí, te lo juro, te lo juro. Osvaldo, eres tú, el Commander, cabrón. ¡A la verga! ¡A huevo, a huevo! ¡A huevo! ¡A huevo, a huevo! Sáquete la cartera, el celular, canalito. Le caiste en la pinche barrio mal, a ver. Vamos a ver si te puedo ofrecer este güey ya muerto. ¡No! Aunque el rojo se queda más. Este hijo de este inmóvil. ¡Sin preocuparse! Eh, Rivers, qué pedo la verga, qué pedo… No, güey. Te debo. La vida, huermito. Armani, ramiado. Se despierta de vez en cuando a lanzar tres vergazos, ¿verdad? Es que no sé qué pica. No mames, no mames, no. Estoy mimidito. Estaba mimidito, hijo de tu puta madre. Uy, tiburón. Te vas a mimir en mi huevo, mierda. ¿Cómo que tiburón? Hay un tiburón, hay un tiburón. Rivers, Rivers contra Mariana. Vamos, ahí voy, primo. ¡Primo! Buena vez a Rivers. Ahí se quedó el pendejo, ¿eh? Ahí se quedó. ¡Primo! Empuja, empuja, empuja. ¡Rivers, perdón, perdón! ¡Rivers, se durmió el tío! ¡Se durmió el tío! ¡Se durmió el tío! ¡Culo dormido! ¡Culo perdido! ¡Y está dormido! Roger, te hablo desde el cielo. Todavía te puedo comer tus boletos. ¡Suéltame mierda! ¡Arrastaré una Rivers a una muerte segura! ¡Suéltame, pinche mierda! ¡Ah, qué pedo gané! ¡No mames! ¿Cómo se ojo cerrado? ¡Fuck around the pussy! ¡Fuck around the pussy! ¡Vamos, vamos! ¡Échale gana, échale gana! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Eso es que pone la vida! ¡A huevo! ¡No me toques! ¡No me toques, sucio! ¡Eso es el pinche Quackity, güey! ¡El de la huevo! ¡A huevo! ¡Órale! ¿Qué? ¿Por qué le haces así la voz? ¿Querés el pinche chabel o qué? ¡No, así le hace! ¡El del meme, el de la vagabunda! ¡A huevo! ¡A huevo, cuate! ¡No, pendejo! ¡El del… ¡A huevo! No, no lo entiendo, no. Es que no sabe de meme mexicano. No sé de la cuate. Es el único. Mariana dijo, yo solo me sé la caída de Edgar. ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Ya me cagó! ¡Ya me canso el rendimiento de tu partido! ¡No, please! ¡No, please! Juan, me, 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 me. Perdieron a Saudi Arabia. Esa nunca se las perdono. ¡No! ¡No, Juan, no mames, Juan! ¡Te vas a morir de nuevo! ¡Agárrate de mí, agárrate de mí! ¡No, Juan, no mames! ¡Pinche enfadoso! ¡Déjame enfadoso! ¡El Juan, güey! Lo dejo, señor vagabundo. Lo dejo. Ok, ok, gracias. ¡Ya, se libera la verga! ¡Ya, se, 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 se! ¡Ey, maten a Roger, güey! ¡Qué pedo, pinche envidiosa! ¡A la verga! ¡Jórrele, pinche, señor Michelín! ¡Roger me salvó la vida, perro! ¡Me vale verga, señor Michelín! ¡Adiós! ¡Osvaldo! ¡Royer! ¡Descate de mi pierna! ¡Osvaldo! ¡Descate! ¡Osvaldo! ¡Ya no! ¡Royer! ¡Chengas a tu madre! ¡Hijo de puta! ¡No me toques, no me toques, Susia! ¡No! ¡Adiós, señor Michelín! Sus llantas me valen verga y no me gustan. Se me poncharon tres. ¡No mames! A ver, ahora sí. ¡Chíngatelo, Coquite! ¡Chíngatelo! ¡A tirar la basura! ¡A tirar la pinche basura! ¡Señor vagabundo! ¡A tirar la pinche basura! Quiero que gane River. Soy Team Rivers en esta pelea. ¡Cállese, feo! ¡Cállese, feo! ¡Cállese, feo! ¡Ay! ¡Mi cabecita, mi cabecita! ¡No, no, no! No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, esto sí no lo voy a permitir en mi país. ¿Cuál es tu país, mierda? Marruecos. ¡Vámonos! ¡A la mierda! ¡No, no, 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 no! ¡No! Mariana está una de ganar. Nadie le pague, nadie le pague. No, está una, está una. Está una de ganar. No, 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 nadie pague. Una de ganar, pedazo de culo. Una de ganar. Échale, cabrón. ¡Son cinco, son cinco! Ya, valiste. No, no has ganado ni madres, no has ganado ni madres. Una de ganar, pedazo de culo. Has ganado ni madres, rey. ¡Sprint! ¡La concha de tu… ¡Oh, la verga, Sprint! ¡Qué pedo! ¡Sprint! ¡Ata, ta, ta, ta! ¡Ata, ta, ta! ¡Ata, ta, ta, ta! Si me contestas correctamente… Si me contestas correctamente, te dejo en paz. La WWE, ¿es real o falsa? ¡Qué mierda! Respuesta correcta, te dejo. ¡Ey, Osvaldo! ¡Osvaldo a la verga! A ver, Juan. ¿La doble? ¿Toncina es real o es falso? ¡Es real, es real! ¡Eres un piche en el team! ¡No! ¡Eres un pendejo si es real! ¡Sprint! 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 ¿Es el mejor jugador del fútbol? ¡Sí! ¡Está mi amigo argentino! ¡Hijo de ruta! ¡No mames! ¡Hala, verga! ¡Mátalo! ¡Ay, me dio un putazo! ¿Lo viste? ¿Qué pasa al Mariáver, güey? ¡Mariana, güey! ¡Mariana! ¡México, güey! ¡Mundial o no! ¡Hala, hala, verga! ¡La marometa que sé! ¡Hala, ve! ¡Este pendejo! ¡La marometa que sé! ¡Que no es un piche genacio, pendejo! ¡Qué verga! ¡Qué pedo! ¡Muy buena araña! ¡Necesito esas ups! ¡No te voy a dejar ganar ni madres, cabrón! ¡Güey! ¿Qué pedo con los brincos? ¡Haztes muerto! ¡Qué sencilla! ¡Güey! ¡No se quiere anexar en los Valdas, güey! ¡No se quiere anexar, güey! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Tú ya tienes mucho dinero! ¡Royer! ¿Cómo que yo qué, güey? ¡Yo estoy muerto! ¡Ya sé, Rivers! ¡Trabajo en Hacienda! ¡Hace todos tus detalles financieros! ¡La pinche gente nunca me tiene fe! ¡En las predicciones! ¡Güey! ¡Es la primera vez que va a ganar algo en su vida, Osvaldo! ¡No puede ser! ¡No, no! ¡Yo me sacrifico por el fútbol! ¡Dale, Quackity, chingalo! ¡Pero dale, pues! ¡Pero ayúdame! ¡Pues, piche, Rivers! ¡Ayúdame! ¡No puede ganar algo! ¡Es que no puede, güey! ¡Yo te ayudo ganando! ¡No, no, Rivers! ¡No, mames! ¡No, Rivers! ¡No, no, 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 no! ¡No, Quackity! ¡No, Quackity! ¡Me voy a sacrificar! ¡Quackity, levantar! ¡Quackity, por favor! ¡Hijo de… ¡No, mames! ¡No, mames, Quackity! ¡Déjame en paz, déjame en paz! ¡No, no, no, no! ¡No, mames! ¡Adiós, pendejo! ¿Qué pasa, puta? ¿Qué pasa, puta? ¡Te está pendejeando, güey! ¡Te está pendejeando bien culero! ¡No, mames! Oye, Mariana… Mariana, está roto. ¡No, no, no, no! Estoy mimido, estoy mimido, estoy mimido, estoy mimido. ¡Esto es mi poder, hijoputa! Oigan, ¿qué hago? Dígame, ¿cómo usar los controles, pendejos? ¡Espátalo, güey! ¡Ya no se puede parar! ¡No, mames! Ese viejito ya está bien muerto. ¡Ya no se puede detener! ¿Qué pasa, pinche viejo? ¡Eres un pendejo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Cómo esquiva, güey? ¿Cómo hace…? ¡Ay, por favor! ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Bien, bien! Cuenta como victoria para Quackity. Cuenta, cuenta, cuenta. ¡A la mierda! ¡No te dejaba ganar ni por nada, cabrón, eh! ¡Por nada! ¡Se está poniendo fuerte esto! ¡Se está poniendo fuerte! ¡Estamos a grandes alturas! ¡Tienes el mejor jugador de fútbol! ¡Guérmase, pendejo! ¡Ey, Juan! ¿Qué estás comiendo? ¡Que no invita, mierda! ¡Paraquitos! ¡Demonios, demonios! ¡No me hables! ¡No me hables, por favor! ¡Ay, qué pedo! ¡Ahí, vale, culero! Vamos, eh. ¡Wey! ¡A la merda! ¿Qué está pasando? ¡Es Brent! ¡Juanquín, te estamos volando! ¡Estamos volando! ¡Juan! 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 ¡Seguimos vivos! ¡Juan, seguimos vivos, Juan! ¡Juan, no mames! ¡Juan, sube! ¡Juan, equipo, Juan! ¡Juan, equipo, no mames! ¡Juan! ¡Juan, sobrevivimos triunfos! ¡Ganémosla, ganémosla! ¡Juan! ¡Juan, Juan! ¡No mames! ¡Te pelaron, Roger, te pelaron! ¡Juan, River! ¡Mariana, es un enemigo! ¡Juan, reviví! ¡Juan! ¡Bien, bien, bien! ¡Me voy a morir! ¡No mames, no mames! ¡No me veo, no me veo! ¡No me veo, no mames! ¡Te voy a enseñar la cancerbera, hijo puta! ¡No me veo, Tau! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No mames! ¡No! Esto, neta… ¡Nadie le pague, nadie 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 le pague! ¿Qué vas a hacer si no te pago? ¿Qué vas a hacer si no te pago? Jamás había ganado una predicción aquí en este canal, güey, con haber ganado… ¿Cuántas subs eran? ¿Eran una cada quien? 100, habíamos quedado 100. ¿Una cada quien, no? Una cada quien, una por streamer. ¡Una cada quien! Necesito ir a mear porque me miede. ¡Espérame, te estoy pagando! ¡Corrogóra la transacción! ¡No, Yuya, le pague! ¡Pice vida! Increíble, 25 subs de parte de Juan Guarnizo. Muchas gracias, Juan Guarnizo. Muchas gracias, Cuakiti. ¿Y no me vas a leer mi nombre? ¿Cuántas subs eran? Muchas gracias, Cuakiti. Oye, y las mías son americanas, eh. Las mías valen más que Juan. Muchas gracias, Cuakiti. Las mías valen más que la de Cuakiti, son de Argentina. No mames. No mames. Oye, las mías valen realmente para los precios que manejan en México. Porque todos dijeron no mames cuando Sprint dijo esto. Sí, sí, sí. Sí, boludo. Ok, listo. ¿Otra partida o Sakulan? Gracias, gracias. Sakulan, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Llegaron. Pueden ser de menos victorias. Si quieren jugar otra, eh. Como se les diga. Que te regalas. Dale, dale. Muchas gracias, Roger. No, Roger, tú no habías necesidad. Amen. Hace mucho que no prendías. Está roto, está roto. No tienes dinero. Descongelen a Laldo, Quiponia. Estoy siendo contra Roger, el enemigo verdadero de Mariana. ¿Qué? No te dije nada malo. A ver, pon atención, Roger. Peñón. ¿Van a querer jugar otra partida? Sí, sí, sí. ¿De cuántas victorias le pongo? Pero ya sin apostar. Apostar es malo. Tuchumal, tuchumal. Yo diría que apostemos dos. Tres. Cinco subs. Cinco subs por persona. Órale. Tres victorias. Muchas gracias, Rivers. ¿Qué haríamos sin esas veinte? Ey, faltan cinco, cara de culo. Ahí voy. Estos se compran por separado, güey. No puedes comprar veinte cinco. Güey, no sabe. ¿What the fuck con Rivers? Es que Rivers es más de Facebook. Rivers dile de estrellitas y cosas así. ¿Qué miedo con Rivers, güey? Que no sabe qué. No mames, Rivers. ¿Cómo cambié la aquí? ¿Le pongo de cuántas victorias? ¿De tres victorias o de cuántas? De tres, de tres. Sí, sí, sí. Va, va, va. ¿Tres subs? Pero ¿me aguantan en lo que voy a hacer pipí? No. Órale, pinche mión. Órale, pinche mión. Córrele, pinche mión. ¿Cómo le cambió el personaje? Oye, ¿cómo me cambió el color? Ey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo por Juan? O sea, primero frijolero, ¿no? Juan, ya. Primero frijolero y ahora es, cabrón. Juan, basta, amigo. ¿Qué onda, Juan? ¿Qué onda, Juan? ¿Qué onda, Juan? ¿Qué onda, Juan? No mames, Juan. Ah, con la ruedita, ¿no? Anda. Está la verdad, si lo dejas, si lo dejas. ¿Borra la transmisión? Sí. Bórrala, bórrala, bórrala. Puta madre. ¿De qué me deberías vestir? Ahora me voy a vestir diferente. De pendejo, de pendejo, de pendejo, de pendejo, de pendejo, de pendejo. No mames, no mames, no mames. Oye, me pendejeaste, culero, me pendejeaste. Perdón, perdón, perdón. No quería, ¿me perdonas? Me voy del Bar Simpson. El Bar Simpson. Sí, perro. ¿Cómo dice? Cómete mis... Yo voy a ir de un pingüino, ¿ok? Nadie le puede pegar un pingüino. Cómete mis... Caramba. Shores. Pantalones, mis pantalones. Mis chores. Cómete mis... Es que así le dicen en inglés. Eh, quita la salsa, no mames. Eating my shorts, así dicen. El Bar Simpson. Oye. ¿Qué? Ya, nada. ¿Qué pasó? Nada, nada, güey. Qué feo, güey. No, ya. Ya, ya, neto, ya. ¿Quién quiere sentir mal al niño, pendejo? ¿Qué dijo? Él se sintió mal solo, el cabrón. Ya, ya, la neta, ya. Pero si nadie tocó al chamaco. Ya, ya, güey, ya. Nadie le ha hablado. No le quisimos puestar el iPad y mira cómo se puso. Ya, güey, ya, córtalas, güey. Nomás se puso a llorar el solito. Ya, güey, ya, neta, ya. ¿Pero por qué te envergas? ¿Eh? ¿Vas a llorar o qué, güey? ¿Qué, quieres llorar? Sí. Sí. ¡Está pegando! Pues yo una, güey. Oye, ¿ustedes eran de los primitos que se llevaban las pelotas cuando se enojaban? Sí, yo sí, yo sí, yo sí. Yo sí me la llevaba antes. Ah, odio, es mi balón, es mi balón. O sea, cuando jugaba un fútbol, pues. ¿Es mi balón? Sí, sí, sí. Se acabó la fiesta, es mi pinche balón a la verga. Ustedes eran los primitos fifis, los tíos que tenían mucho dinero, ¿verdad? No, ma, pero pinche balón así de los que pateas y ¡fum! Se va a la verga. Luego, luego, luego. Ya empezamos, luego se va a la verga. Voy con mi espin de diputado. Oye, hay dos güeyes con el mismo corte de cabello, ¿no les da vergüenza? Pero yo soy diputado y Sprint es exhibicionista. Claro. Yo soy el pelón. Es lo mismo. Es un pendejo, Sprint. Es el Homero, es el Homero, güey. La imagen de Sprint de Discord no carga. Homero. 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 Morch. Homero. Morch. Ay, la verga. Ay, la verdad. Vengane, le voy a dar una pinche Discord Nitro de un año. No mames, qué culero. 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 ¿Dónde están mis impuestos, güey? Oye, con ese sí te puedo agarrar de las greñas, ¿eh? ¡Esto fue el anterior gobierno! ¡Ah! A ver, maldito. ¿Cómo mañaste las elecciones, Edad? Pendejo, ese es el exhibicionista, no el diputado. Le estás exigiendo respuestas a alguien que te enseñe a la verga. Adiós, 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 adiós. ¿Quién es este? Rivers. Dime. ¡Eh! ¡Eating my shorts! ¡Eating my shorts! ¡Ah! Así no dice el Bart Simpson. Dice, caramba. Ay, ay, ay. ¿A dónde va Bart Simpson? Ay, ay, ay. Oye, sí es Bart Simpson ese, ¿eh? El vato con Internet Explorer, güey, no mames Osvaldo, no mames Osvaldo, no mames Osvaldo. Demonios, eh, el Juan Guarnizo me descone. A ver, sáquete el pito, sáquete el pito o te tiro. No, Bart Simpson. Es muy exhibicionista que quién sabe qué. ¡Suéltate! Tú eres el Homero, pero no Amarillo. Va, no te sueltes. Roger, ¿por qué te estás cogiendo la pared? ¿Cómo? Perdón. Ven, ven, matemos a Roger. Se está haciendo pendejo. Se está haciendo pendejo. Va, por hacerse pendejo, por hacerse pendejo, por hacerse pendejo. ¡Qué pedo! Matemos a Mariana, matemos a Mariana. Sí, 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 a Mariana. Dale. ¡Ah! ¡No, no! ¡Juan Guarnizo! Agüe, agüe, agüe. Maté al Mariano, maté al Mariana. ¿Tú quién eres? Exhibicionista, adiós. ¡Chingar a su madre! ¡Ah! ¡Tú amaneces las elecciones! ¡Órale, pinche! ¡Órale, pinche presidente! ¡Suéltame! ¡A la verga! ¿Cuáles son tus políticas? Soy diputado de la Cámara de Representantes. ¡Merezco respeto! ¿La Cámara de qué? ¡Órale! ¡Yo solo conozco a las Sony y a las Canon, pendejo! ¡No! No puede ser. ¡Veta a la verga! ¡Veta a la verga! A mí me vale verga sus cámaras. ¿Qué? Son 4K. ¡Chingar a su madre la Rivers! ¿Qué te voy a andar soltando? ¡A la verga! Dígame sus políticas, dígame sus políticas, Don. ¡Cosa mierda! ¿Sabes en qué me voy a gastar el dinero que era tu escuela en pinche droga? ¡En pinche droga! ¡En pinche tacha me lo voy a gastar! ¡En tacha y en una banda me lo voy a gastar! ¡No mames, Don! ¡Me lo voy a gastar en la posada! ¡No mames, Don! ¿Qué opina de la Secretaría de Educación Pública? ¡Dígame ahorita o lo tiro! ¿Qué significa eso? Sí, 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 sí. ¡Adiós, Roger! ¡A la verga! Te va a cargar la chingada. ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¡Ay! ¡Mucho mocoso mierda! ¿De qué partido es? ¡Dígame un partido! ¡Prim, pan, PRD! ¿Qué tanto estás comiendo, River? ¿Qué tanto estás comiendo? ¡Soy de...! ¡Diga un partido! ¡Rápido! ¡Ay, no sé! ¡No quiero comprometerme! El partido PN, el partido PN, el partido PN. Es el partido nacional. Estás patrocinando. ¡A chingar a su madre, Van Simpson! ¡A chingar a su madre, pinche! ¡Ayúdame! ¡Tómete mi short! ¡Mátalo al frijol! ¡Tómete mi short! ¡Ey, pinche racista! ¿Cómo dijiste? ¿Cómo que frijol? No, pero yo tengo el Basic and Pass, men. No, porque es colombiano. Es verdad. ¡Ah, muéranse! ¿Por qué me diste una nalgada antes de morir? Ok, tío. ¡Párate, güey! ¡Ya voy, ya voy! ¡Párate, güey! El cungo es suficiente para mantenerme abajo. ¡Nada es más fuerte que el Estado! ¡A la vez! ¡Ahí está tu Estado! ¿Qué pasó, güey? ¡Hating my short! Me caía mejor el vagabundo. Me caía mejor el vagabundo. Sí, el vagabundo estaba muy chingado. El vagabundo era muy chingado. ¡Chúpame, chúpame! ¡Chúpame! ¡Chúpame, chúpame, chúpame! ¡Pinche vagabundo! ¿Qué le pasó, güey? ¡Chúpame, chúpame! ¡Órale, pinche, barbino! ¡Espera, esperazos, hermanitos! ¡Espera, Ribera, no te atacó! ¡Hermano, hermano, hermano! ¡Pendejo! ¡Mamé! ¡Hijo de tu puta madre, te voy a… ¡Hijo de puta, güey! ¡El bar Zinssen, güey! ¡El bar Zinssen, güey! ¡El bar Zinssen se fue a la verga! ¡Qué bueno que te mataron! ¡Qué mala onda! Oigan, qué mala onda, ¿no? ¡Lincura aguda, güey! ¡Te va a hacer daño, pendejo! ¡Hermano, hermano, 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 hermano! ¡Madre! ¡Ah, qué pedo, pinche! ¡Qué pedo, mi político! ¿Qué onda, nalgasmeadas? ¡A chingar a su madre! ¡Pendejo, pendejo! ¡El royer es todo tonto! ¡Nalgasmiedas, nalgasmiedas! Oye, no te tienes que enojar así, apa. No te tienes que enojar así. Ya sé, nos está insultando a todos. A ver, la River me dijo ojalá te mueras en la vida real, así me dijo, güey. ¡Ah, la verga! Así me dijo, güey. ¡No es cierto! ¡Me dijo no me atanques! Y yo te digo una cosa, Mariana. Si eso llegara a pasar, Dios quiera que no, yo creo que River ni a tu funeral, va. No, no creo que vaya. Me caí, me caí, me caí. ¡Oh, me muero! Ok, te dejo, te dejo, Rivers. No, ya te voy a hacer nada, mierda. No, no, te dejo, te dejo. Mira, 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 ya solté mis manos. Mira, ¿ves cómo recibo los golpes? ¿Eh? ¡Oye, Dios mío! El primer primer favorito en toda la historia, ¿ok? ¡A chingar a su madre, tío! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Cálmate, cálmate, tío! ¡No, no! ¡Cálmate! ¡Cálmate, tío! ¡Ya, tío, tío, tío! ¡No, tío, tío, tío! ¡A verga, tío, chingar! ¡No! Madre, tío, a la verga, tío, ¿eh? A chuparla, a chuparla, a pendejo… ¡A la verga! Me dio miedo, me dio miedo. ¡No, no! ¡No! Me dio miedo. ¡Gana el sprint, confiamos en ti! ¡Ah, tío! ¡Ah! Tío, lo voy a recordar, tío, lo voy a recordar. Al pensar que voy a estar muerto. Al pensar que voy a estar muerto, chéquese. Ven, güey. Siento que el personaje de sprint igual le axila, ¿sabes? Pero cabrón. ¡Me durmió, me durmió, me durmió! Como a sobo, ¿no? No, no, axila, pero axila muy sudada, ¿sabes? ¡No! ¡No! ¡Ganto de mierda! ¡Chubo! ¡Chubo! No, 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 Roger, tú no viste nada, pendejo. Tú no viste nada, Roger. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Andabas meando en el hielo? Sí, güey. ¡Ayúdame, sprint! ¡Ahí va Bart Simpson! ¡Ah! Bart Simpson, tal yaga. A ver, señor exhibicionista, hijo de su puta madre. ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! Mira, te estoy agarrando de las greñas porque me vale verga todo. Yo soy un chingón. ¡Adiós! ¡Haz algo, Roger! ¿Qué? Pues estamos aquí en el partido. Estamos aquí Bart Simpson contra la exhibición esta. Estamos aquí peleando ahora mismo. Creo que la River se va a morir en un segundo. ¡Ay, mis garras! ¡No, mames! 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 ¡Me están agarrando de las greñas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, mames! ¡Ha muerto el perro! ¡Chesco ya a dormir! ¡Chesco ya a dormir! ¡Chesco ya a dormir, carnalán! ¡Cuaquitín! ¡Si vuelve a ganar Cuaquitín! ¡Gana ya para siempre! 50 subs cada quien. ¿Cuaquitín? ¡No, no! ¡Cuaquitín! ¡Cuaquitín! ¡No, mames! ¿Por qué te ríes sarcásticamente, Rivers? ¡No, mames! ¿Qué pasó? ¡Chengar a tu mames! ¡No, mames! ¡Tú ayudo! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡El Mariana sobrevivió! A ver. ¿Quién es? ¿Quién es este de acá? Hola, amigo. Ya tienes nueva parejera. ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Adiós, mames! ¡No! Amigos, no quiero ser un soaplón. ¡Di algo bueno de México ahora mismo! Pero hay alguien ahí. ¡México! ¡Algo bueno de México! ¡Vamos a morir los dos! ¡Algo bueno! ¡No mames! ¡Ey, qué pasó! ¡No mames que ganó Mariana! ¿Qué pasó? ¡Estaba colgado el mierda! GG, mamá, huevos. ¿Qué pasó, cabrón? Holy fuck. Yo nomás escuché el putazote y tal cual. ¿Sí? Sencillo. ¿A poco sí, Tilín? ¡Papol! ¡Órale, Rivers! ¡A la verga! ¡Órale, duermación! ¿Qué pedo? Hola, buenas tardes. ¡Ey, ey! ¡Sin golpear, sin golpear! ¡Qué tranta, carna! ¡Pues a la verga! ¿Para qué ves? ¿Dónde marca la verga? ¿Cómo estás? ¿Dónde marca la verga? Es que Sprint está de agresivo. ¡Sprint está de agresivo! ¡A la verga, mija! ¡Bajamos aquí! ¡Joda, joda, joda! ¡Joda, mis huevos, capo! ¡Ah, joda, los huevos! ¡Rivers! ¡Ayúdame! ¡Rivers! ¡Rivers! ¿Vienes este pendejo? No puede ser que no estaba ni jugando el juego ni así me pudiste matar, mi vecino. ¡Ay, ay, ay! ¡Sabe a mate! ¡Sabe a mate! ¡No le voy a vender mi voto, señor! ¡Pulpo! ¡No, que no quiero despensa! ¡Gaby! ¡A conocer al pinche Pulpo Pum! ¡Royan, ayúdame! ¡Lo va a tentaculear, don! ¡Lo va a tentaculear! Nos vemos en el infierno, Rivers. Enséñame, güey. Nos vemos en el infierno, Rivers. Con permiso, con permiso. ¡No, no! ¿A dónde vas, Sprint? ¡Rivers al infierno! ¡Ah! ¡Se llevaron al diputado! ¡No, no, no! ¡Está el pudo, mierda! ¡No, güey, güey! ¡No, no! ¡Se llevaron al diputado sin enviado! ¡Llévatelo, Pulpo! ¡Barsimson, espérate, güey, espérate! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, carnal! ¡Que te ayude Dios, carnal! ¡Me suendo a mi voto! Ahora sí, pendejo. ¡Tierra de señores! ¡Para, para, para, para! ¡Ah, no, sí, sí! ¡No! ¿Por qué haces ahí? ¡Uh! ¡Ayúdame! ¡Ay, pude! ¡Lo logré, Roger! Rivers, sobreviviste. Qué buena noticia la verga, Rivers. Te voy a agarrar tentaculo, güey. ¿Y el niño mierda? ¡Oh! ¿Cuál niño mierda? El Barley, por favor. Se murió. Se lo llevó la verga. El Pulpo Pobá lo llevó. Ahí va, ahí va. El Pulpo se llevó a Juan Guarnizo. Se llevó a Juan Guarnizo, eh. ¡Juan! Se llevó a Juan Guarnizo. ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡No! ¡Sigo vivo! ¡Esperen! ¡No, man! ¡Vamos, Sprintes! ¡Ay, me cayó sola, pendeja! Hablaste muy pronto, Osvald. Vamos, Sprint. Confío en ti, eh. Todas las apuestas hacia ti, Sprint. Tú puedes, coño. ¡No hagas tu mierda! Ey, Rivo, entra el verde, mira. No, ¿por qué contra…? ¡El de verde me la muerde! ¡Qué pedo, güey! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Vamos, vamos! ¡No, pues qué pasó, maitro! ¡Pues ahora lléguense los dos hijos de su puta madre! ¡Pues si puedo contra los dos, cabrones! ¡A la verga! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, es cierto, es cierto! ¡Operense, no me bichen! ¡A la verga! ¡Va, va, va, va! ¡No! ¡Operense! ¡Punto gol! ¡Dale, dale, dale! ¡A la madre derecha! ¡Déjalo en paz! ¡A tú no eres! Acuérdate que para agarrarlo es con los dos clings. ¡River! ¡River, tranquila! ¡River! ¡River, espera! ¡Toma! ¡No, pulmón! ¡Sí, sí! ¡River, ya valiste madre! ¡River, ya valiste, aquí valiste, verga! ¡Aquí te mueres los dos! ¡Escala, Sprint! ¡Escala! ¡Ayuda, Sprint! ¡A la verga, River! ¡River, suéltame, River, por favor! ¡River, no! ¡No saltes! ¡Rivers, pases daño! ¡River, ya! ¡Rivers, River, a mi Mir! ¡Escala, River! ¡Es más malo que la carne de puerto! ¡Rivers, a mi Mir! ¡Está tarde, River! ¡La carne de puerto es buena, tonto! ¡Es un dicho, es un dicho, mierda! ¡Rivers, es tarde! ¡Rivers, a mi Mir! ¡No mames! ¡A mi Mir, Rivers! ¡Rivers, a mi Mir! ¡Rivers, a mi Mir! ¡A la verga! ¡A mi Mir! ¡A mi Mir, es tarde, a ver! ¡A ver, Rikard Knight, ahora la chingada de su madre! ¡Suéltame! ¡Ya! ¡Rivers, no mames! ¡Rivers, verte, Tim! ¡Tim, Tim! ¡No, River, nos van a chingar, nos van a chingar! ¡Nos van a chingar los dos! ¡No, Rivers! ¡Ojo! No, no, no. A Rivers le cuesta salir de ahí por algún motivo que no entiendan. ¡Apártanse la madre! Yo no sé cómo es, güey. ¡Aquí está mucho despacio! ¡Eso! ¡Vamooos! ¡Ven aquí arriba, ven aquí arriba! ¡Aquí mira, aquí peleamos! ¡Aquí peleamos, aquí peleamos! ¡Ven, ven, ven! Yo opino que peleen contra el pulpo. ¡Órale! Va, va, va. ¡Órale, Rivers! ¡Chingar a su madre! Me dormí sola, güey. No levantaste nada, pendejo. Levantaste aire, ¿sí, viste? ¿A poco? ¡Gracias por la info, máster! ¡Gracias por la info! ¡Que te coja el pulpo! ¡Que te coja el pulpo! ¡A la verga, no! ¡Royer! ¡A la verga, Rivers! ¡No! ¡No, Rivers! ¡No mames! ¡No! ¡Se la verga, se la llevó! ¡Suéltame! ¡Se la llevó! ¡No, Rivers! ¡No, Rivers! ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! ¡Como en el gentaime, como en el gentaime! ¡No! ¡Me lo quiere meter, me lo quiere meter! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Royer, güey! ¡Ojete, boludo! ¡Qué ojete! ¡Ah, Dios! ¿Qué significa, ojete? ¡Ano! Eso, Ano. ¿Cómo que no? ¡Ano en Argentina! ¡Ano! ¡Ano! ¡Ano, el músculo! ¡El cómo? ¡El músculo del ano! ¡Adiós, güey! ¡Adiós! ¡A mi mir, cabrón! ¡A mi mir! ¡No, osvaldo, no cambies, osvaldo! ¡Omero! ¡Omero! Osvaldo, 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 pero… Me dijiste, pinche político y yo solo quiero trabajar por ustedes. ¡Ja, ja! ¡Mariana, mariana, güey! ¡Güey! ¡Güey! ¡Hágase a la verga, me vale ver sus políticas! ¡Hijo de su puta madre! ¡Usted no me… ¡Ay, ay! ¡Le doy! ¡No, no! ¡Yo voy por él! ¡No, no, 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 señor, señor! ¡Señor, por favor! ¡Le vendo mi voto! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡No mames que ganó a Rivers, güey! ¡No mames, se la regalaron! ¡Vamoooos! ¡Retírate ya! ¡Tucutucutucutucuturus! ¡Dale! Retiro mi candiduduta al Congreso. ¿OK? ¡Ya no quiero ser abogado, así que no me peguen! ¿Con quién? ¿Con quién? Lo lamentamos, señor abogado, pero es que usted… No. Yo no voy a pelear. ¡Ay, güey! ¡Tremendo, pinche cabezazo! ¡Levántate, Roger! Estamos bailando. Dale, dale. Espérate, espérate. ¡Ey! Legal, legal, legal. Una, dos. ¡Júqueme! Legal, legal, legal. ¡Suéltame! 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 No hagas nada. No te muevas, coquitito. Legal, legal. ¿Cómo se van los dos ahí? Esa mano ticará nada, güey. ¿Qué pasó, Osvaldo? Osvaldo es un pendejo, güey. Nos desprendimos del tren. Nos desprendimos del tren maya, güey. Nos desprendimos del tren maya, güey. ¿Qué pedo? Estábamos en la bestia y de repente ya no estábamos. Sí, estábamos en la bestia pasando, güey. Miren lo que el congresista le está haciendo a un ciudadano. ¡A casa pete! ¡Oh, oh, oh! ¡A casa pete! ¡No, mami! Voy, como la analita estoy. Yo se la chupo a Koi. Qué loco, eh. Un filósofo, un filósofo, un filósofo. Soy el único que nos ha ganado una neta. Pase amor, pase amor. No te iba a hacer nada, Juan. Legal, legal, legal. Pero por exponer mis verdades ya te cargó la chingada. Vamos, Roy, éramos por este pendejo. Vamos por este pendejo. Yo me voy de aquí. A la verga, pinche político, hijo de su… A la verga, pinche político, mío. A ver… ¡Era la verga! ¡Era la verga! Legal, legal, legal. Legal, legal, legal. Ese no lo chingamos. Eso no es legal, güey. Legal, Cuakiti. Legal, derroquemos al Gobierno, güey. Derroquemos al Gobierno, Cuakiti. Legal, güey. Legal, hijo puta. Legal. Derroquemos al Gobierno, Cuakiti. Derroquemos al Gobierno, Cuakiti. Legal, legal, Roger. Legal, legal, legal. El Gobierno es corrupto. No, 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 págame, no me págame. El Gobierno es corrupto. ¡Parte eres su madre! Deja que me pare, hijo puta. Deja que me pare. ¡Agarole la cartera! Ahora, cabrón, ya me aliste madre, mijo. Ya me aliste. ¡Ay! ¡Ay! Me equivoqué. Aquí nos agarramos a verga, nos sale en la gente de la independencia, culero. Por eso sí, por las semanas amos, Royeramos, aparte y madre. ¡Vamos, hijo de sufrido! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eh, en las escaleras, en las escaleras, en la parte de abajo, eh! ¡Ya valiste, papito! ¡Ya valiste, papito! ¡Ya valiste, madre, eh! ¡Ya valiste, papito! ¡Ya valiste, papito! ¡Está los delanques de la independencia! ¡Aaah! ¡No mames, me caí, güey! ¡No mames, las escaleras! ¡Me las dime, güey! ¡Me raspeé, güey! Creo que son Sprint, Roger y Cuakiti los que están a una de ganar, ¿ok? El único que no ha ganado es Juan Guarnizo. Deja de andar de su recalcarlo, Mayera. Te quiero mucho, eh. Información extra. ¡Ay, güey, pinches pendejos culegos! ¡No mames, pinche a Roger! ¡Mira cómo me dejaste! ¡Juan, tú me dejaste solito! ¡Juan, no mames, Juan! ¡Roger, sácame de acá! ¡Roger! ¡Roger, vamos a tomar este puente, güey! ¡Vamos a tomar este puente! ¡Agarra a la otra madre! ¡El lío! ¡Royan! No, 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 porque nos vamos a quedar acá, güey. Espérate, espérate. Vamos a tomar esta. Espérate, espérate. ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Madre, güey! ¡Chiquete al chango! ¡Chiquete al changoleón! ¡Güey! Regresó, regresó de la muerte el político. ¡No mames, el político regresó de la muerte! ¡Ayuda! ¡No mames! ¡No mames, el otro lado solo, eh! ¡No! Sprint, tú puedes, Sprint. Confiamos en ti. Todo hacia ti. ¿Qué pedos, Baldo? Si tú éramos equipo, güey… Vení, vení, cabrón. No, vení. No, vení vos, cabrón. Todo hacia ti. En mi boca. Vení, cabrón, vení. Vení, cabrón. No, cabrón, no. No tenés pelotas, boludo. Vení. ¡Hola, eh! ¡No mames, no mames! ¡No mames! ¿Qué es? ¡Qué pendejo, la neta! ¡Melín, ande de bola! ¡Camina, su pinche muerte! ¡Ya se camina, el pendejo! ¡Qué fuerte! Es el ping, boludo. Yo me salto cuando tenía que saltar, boludo. ¡Qué malo, qué malo! Amigos, yo los dejo ya, que me ando sintiendo muy mal. Yo también, eh. Dele, dele. Yo también te sentí mal, Roger. Sí, sí, sí. Pero del culo, pero de la tripa. ¡Órale, frío! ¡Órale, frío! ¡Boludo! Vení, vení. ¿Cuántas son para el sprint? ¿Cuántas son para él? No, ni una. No, ni una. No, ni una. Yo sabía, yo sabía. No se merece nada. ¿Qué es el cuaciti, güey? Pinche burlesco, culero. Nos vemos. Cuídense mucho, etcétera. Y si no, y si hago maldades. ¡Ey, esperen, esperen, esperen! ¡Como, comas mierda! Esperen, esperen. ¿El Pico Park qué pedo? ¿Para cuándo? ¡Hombre, no! El Pico Park solamente queda en mi memoria, eh. Han pasado 84 años. ¡Qué mirada! Que la gente les tire mierda. Que la gente les tire mierda, está bien. El Pico Park ya no. No podemos jugar Pico Park porque no está Aldo. Así que vayan a tirarle mierda. Ni siquiera sé que es el Pico Park. Por culpa de Aldo. Culpa de Aldo, culpa de Aldo. Culpa de Aldo, Geo. Real. 100%, eh. Lo más de que estábamos. De hecho. Bueno, cuídense mucho, pedazos de culo. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. ¿Y por qué no se han salido? Ah, ya. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Qué haces? Oye, se me antojó jugar Pro Soccer Online. ¿Jugamos? ¿Y qué trata el juego eso? No, pues ve la foto. Ve la foto toda culera. Pro Soccer Online. A ver, a ver. Yo creo que trato de jugar soccer, pero en línea. Vamos a encarar. Pero tiene chat de vos, creo, eso. Ah, pues qué mejor. Para aumentarla. Podemos, podemos así como... ¿Tiene jugar Pro Soccer Online? Podemos simular. Pero sálganse, pero sálganse. Pues somos amigos y nos llevamos bien. Este, estamos descargando el Pro Soccer Online. ¿Es en Steam? Para después. Sí, pues ahí está. Sí, sí, sí. Bye, bye, bye. Bye. ¿Cómo? A ver, si no pasa mucho, me lo es uno. A ver. No, creo que... 5 GB. Es 5 GB. Sí, 5 GB. Pro Soccer Online. Pero se ve chingón el Pro Soccer Online, ¿eh? A ver, tiene... O sea, creo que está bueno. Es raro dentro de todo. ¿Cómo que raro? Es una primera persona, algo así. Pero tú estás... Tú estás hablando mal del trabajo de un equipo que se encargó de hacer este juego. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. No mames, esto es real, esto es real. Ya saben qué pedo, ¿eh? Pago en la música. A ver, a ver, me voy a mutear un segundo para calarlo, para decirle si vale la pena. Ok. A ver. A ver. Voy a ver cómo se juega esto. Sí, sí, sí. Play, play, please, play, 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 play. Yes, play, play, play. Play, 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 please, 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 my friend, start the fucking game. Start the fucking game. Start the fucking game. Start the fucking game. What the fuck, man? Man, don't do mal. Fucking start the game. Start the fucking game. Start the fucking game. Yeah, yeah. Motherfucker. Me cojo a toda la gente. Yeah. Fútbol. World Cup. México. México va a ganar en el Mundial y le va a ganar a Messi y también le va a ganar a Marruecos y también le va a ganar a Portugal. Prisciano se salió ya va a ganar el juego y nos vamos a pusear. Yeah. What the fuck? Holy shit, man. What the fuck? Okay, no sirve este pinche juego. No me sirve este juego de mierda. Este, le puse en play y no me da nada, ¿eh? No te arranca el juego. No, a ti te arrancó. Eh, se me está terminando de descargar. Perfecto. Déjalo intento otra vez, porque le puse solo rank y no, no más nada. A ver. Igual. Papá, es un minado de Bitcoin y tiene que desactivar el antivirus. Sí, no, se ve medio rarillo el juego, ¿eh? A ver, custom lobbies. Ah, la música aquí está bien vergas, ¿eh? ¿Se le abrió? Sí, 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 sí. Es como rap y así. Me agarró. A ver, a ver, te puedes unir a mi lobby, ¿eh? Le vas a poder ir. Me dices cuando se te descargue. Estoy. Ah, mal, tiene musiquita re chill. Sí, 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 está muy chingón. A ver, voy a hacer mi custom lobby y te unes, ¿va? Es en North America East. Mi lobby se llama Terrasucia. Y el password va a necesitar password. Y ese es el password. Te lo paso, ¿va? Oye, ¿dónde es custom lobbies? ¿Northamérica? Sí, 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 sí. ¿Northamérica? Mi lobby se llama Perrasucia. Y ese es el password, el que te puse ahí. ¿Perrasucia quién? A ver, a ver, a ver. Y yo le estaba... A ver, a ver. No me saquen de contexto. A ver. A ver, todavía no aparece. ¿Qué pendejo? Todavía no aparece. Permítame. Ok, ya hice el lobby. Ah, ok. Ya hice el lobby, ya hice el lobby, ya hice el lobby. Se está creando la sesión. Ese es el password. Ok, ahí está donde está. Uy, ¿y la musiquita? Está verga, ¿sí o no? Es buena, ¿eh? Ah, la verga, ya empezó, ya empezó. Ok, ok. Ahora intenten unirse, intenten unirse. Perrasucia se llama. No aparece ninguno con perra. Es North America, Ohio. Ohio. Sí, sí, sí. Da, N-A-A-S. ¿Lo encontraste? No, no aparece perrasucia. O sea, lo estoy llamando perrasucia. ¿No te aparece? Ah, acá lo encontré, lo encontré, lo encontré. Ah, ese es el password que pasa en Discord. ¡Ah, la verga! Se ve esto bien chingón, ¿eh? ¿Tengo que cambiar el server? ¿Cómo? ¿Cambió el server o no? No tiene nada que ver. No. Es North America. El server se llama perrasucia. Y el password ahí lo puse en Discord. Perrasucia. Ah, ahí está. Sí, pongo una. Ah, sí, se ve el password. Ok, para que lo saquen. Sí, 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 sí. Ok. Perrasucia. Ah, mira. ¡Hala! Uh, creo que podemos hacer tres contra tres. Este es el mejor puto juego del mundo. Este es el mejor puto juego del mundo. Password. Sí. Ok. Hola. Mira, ya te uniste. No mames. Yo soy Cristiano Ronaldo, ¿sale? ¿Cómo Cristiano Ronaldo? Yo soy Cristiano Ronaldo. En el juego, yo soy Cristiano Ronaldo. Ah, what the fuck? Tú eres Messi, ¿sale? Dale. ¡Messi! ¡Fuck you! Mira. ¡Ay, te la quité! ¡Bueno, guapo! ¡Ay, burlado! ¡Burlado! ¡Ay! ¡Burlado, burlado, burlado! ¡Ay, ay! ¡Burlado! ¡Ay, ay, ay, ay! No tienes portero. Dale, dale, ¿qué te pasa? No tienes portero, culo. No tienes portero. ¡Tutupim! 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 ¡No! ¡No! ¡Tutupim! ¡Tutupim! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tutupim! Loco, soy portero. No mames. Tranquilos. Pásala, pásala, Rivers. Pásala. ¡No, no! Quiere del equipo, quiere del equipo. ¡Ahí está la pelota, Rivers! ¡No, Rivers! ¡Tutupim! ¡Tutupim! ¿Cómo se acuerda esta mierda? ¡Chécate, chécate! Mira, mira. Me voy a burlar a Messi. ¡Venga, Cristiano Ronaldo! Me voy a burlar a Messi. ¡Ay! ¡Tuma! ¡Quítate! Es que tengo pura pinche mano. Me voy a burlar a Messi. Me voy a burlar a Messi. ¡Oh! ¡Hijo de! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero la agarro? ¡Rivers! ¡No! ¿Qué haces? ¡No fue gol! ¡No fue gol eso, eh! ¡No fue gol! ¡Ahora sí! ¡Gol! ¡No me lo cobra! ¡Eh! ¡No me cobra! ¡Eh! ¡Ronaldo, la concha de tu madre! ¡Chécate, chécate! ¡Ey! ¡Eso fue gol! ¡Eso fue gol! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¿Cómo no? ¿Cómo empieza el juego? No fue, no fue, no lo contó, no lo contó. ¿Cómo empieza el juego? Ah, este es el 1-up. Star match. Ya está. Se empieza. Empezamos. Eh, pero estamos dos contra uno, güey. Pues sí. ¿Tienes miedo, Sprint? ¿Tienes miedo? No, soy argentino. Me la rebanco. A ver, a ver. ¡Ay, hijo de su...! ¡No mames! ¡Ay! Tranquilo. ¡Totu mal! ¡Totu mal! ¡Totu mal! ¿Se acabó de medio? ¡Saca de ahí! De medio. Vamos, vamos, vamos. ¡Ay! ¡Burladito, burladito! ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡Pásala, pásala, 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 pásala! ¡Pal otro lado! ¡Rivers! ¡Hasta algo, Rivers! ¡No! ¡No, Lali! Rivers, todo tu mal, todo tu mal. Me lo voy a burlar. ¿Cómo haces pa' tirar al jugador? Por el control. ¿Cómo le hago pa' meter a un madrazo? ¿Por qué no le doy a la bola? ¿Dónde estás, Kokiti? Aquí, tras tuyo. ¡Tira, tira! ¡Gol, golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamooos! ¡Ahorita si quieres de frente me salgo para que juegue! ¡Anda pa' allá, Bobo! ¡Anda pa' allá, Bobo! ¿Qué miraba, Bobo? ¿Qué miraba? ¡Todo, wey! ¡Todo, wey! ¡Golazo, golazo! ¡No! Rivers, Rivers, pásala, pásala. Acá estoy, Rivers. ¡Abierto, abierto! ¡Abierto, abierto! ¡No! ¡Ándale! ¡Te burlé, te burlé! ¡Te acabó la pierna! ¡Era, era! ¡Golazo, gol, gol, gol! ¡Hijo de puta! ¡A ver! ¡Aquí estoy de atrás! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos! ¡Todo, wem! ¡Todo, wem! ¡Todo, wem! ¡Mía, mia, mia, mia! ¡Ay, cabrón! ¡Cómo me barro! ¡Ay! Rivers, aguas, aguas, Rivers! ¡Gol! ¡No! ¡Eso es un buen! ¡No! ¡Au, shooty, pego! ¡Au, shooty, pego! ¡Delicia, delicia! ¡Golazo! ¡Gol, gol, gol! ¡Ay, cabrón! ¡No, mames! ¡Valió mal! ¡No! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Acá estoy, eh! ¡Rivers! ¡Vamos, Rivers! ¡Vamos, Rivers! ¡Me la llevo! ¡Libre, libre, libre! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Au, shooty, pego! ¡Au, aus, shooty, pego! ¡Delicia, delicia! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡No, no! ¡Con control, con control! ¡No! ¡Vamos! ¡Máncheme! ¡No! ¡Esto no puede ser! ¡Qué me miras! ¡Qué me miras, hijo de puta! ¡No! ¡Delicia, delicia, 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 delicia! ¡U, delicia! ¡Rivers! ¡No! ¿Qué haces, Rivers? ¿Qué haces? ¡No! ¡Recuperando el balón! ¡Recuperando el balón! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Chiquete! ¡Delicia, delicia, delicia! ¡Delicia! ¡Virga! ¡Nada, nada! ¡Rivers, Rivers, Rivers! ¡Está libre, está libre! ¡Güey, ¿por qué no le pego? ¡Ahí está! ¡Noooo! ¡No te le pones! ¡Hijo de puta! ¡Rivers! ¡No! ¡Rivers! ¡No! ¡No, güey! ¡Gol! ¡No! ¡Delicia! ¿Qué me ves? ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar? No, no te dejo pasar. ¡Qué miras, vos! ¡Qué miras! ¡A la verga! ¡Oh! ¡Buenas! ¡Pendejo! ¡Déjamelo, lesiono! ¡No! ¡No! ¡No, mami! ¡Salió, salió! ¡No contó, no contó! ¡Es una mierda! ¿Qué me ves? ¡Tira, Rivers! ¡Rivers! ¡Fácil, fácil! ¡Oh, Rivers! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Rivers? ¿Qué haces? ¡Ándale, perro! ¡Aca, acá! ¡Rivers, te estás resbalando o qué? ¡No, mamis! ¡No, es que le quiero picar a la correa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ve, ey! ¡Tira! ¡Aquí en mi burlo! ¡Aquí en mi burlo! ¡Aquí en mi burlo! ¡No mames! ¡No! 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 ¡Saca! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Va a tirar, va a tirar, va a tirar! ¡No! ¡No, güey! ¡No puede ser, Lolo! ¡Hostia! ¡No puede ser! ¡Ok! ¡No! 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 ¡Great pass, great pass! ¡No, mames! ¡Rivers! ¡Uy, cabrón! ¡Quítate! ¡Me burdearon, pelotudo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámona, vámona, vámona! ¡Vámona, vámona! ¡Vámona, vámona! ¡Fácil! ¡Está fácil la pelota, está fácil la pelota! Te la paso, eh. Rivers, Rivers. Pásamela. ¡No! ¡Me he boludeado! ¡Me he boludeado! ¡Vamos! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Hala, verga! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¡No, no, Rivers! ¡La pared, la pared, la pared! ¡Rivers! ¡Quítala! ¡Rivers! ¡No, pero es que fue te atras! ¡No mames! ¡In blue! ¡Estamos en la mierda, güey! ¡Estás jugando con Cristiano! ¡Gol gana, gol gana! ¡Ay, no mames! Si le pican a la C, si les pican a la C, pasa algo muy bonito. ¡Ete pa' allá! No me hables así, no me hables así, Rivers. No me hables así, por favor. ¡Oh, hijo de su pinche madre! ¡No mames! ¡No mames! ¡Golazo! 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 ¿Cómo celebro? ¿Cómo celebro? ¿Qué? Nos está... Nos está pendijando, nos está pendijando. ¡No! ¡Uh! ¡Pásala, pásala, pásala! ¡Con otro click, con otro click, con otro click! ¡Rivers! ¡No! ¿Qué haces, Rivers? ¡Wey, es que quiero correr! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Oh! ¡No puede ser, güey! ¡Dios! ¡No puede ser una persona! ¿Cómo? ¡No! ¡Vamos! ¡No mames, güey! ¡Qué mamadas, neta! ¿Qué me ves? ¿Qué me ves, pendejo? ¿Qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Piotudo! ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡Rivers! ¡Rivers! ¡Noooo! ¡No! ¡Vécala! ¡Ey! ¿Por qué hay otro güey? ¿Quieres este? ¡Vamos! ¡Vinieron los refuerzos de Argentina! ¡Vinieron los refuerzos de Argentina! ¡Vetieron a otro jugador! ¡Vetieron a otro jugador! ¡No mames! ¡Se hackeó el juego! ¡Pégale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Argentina! ¡No! ¡Click derecho! ¡No! ¡No! ¡Rivers! ¡Rivers! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Cá estoy! ¡Libre! ¡Rivers! 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 ¡No! ¡Encontra! ¡Encontra! ¡No! ¡Ok! ¡No! ¡Rivers! ¡Rivers! ¡Quítasela, Rivers! ¡No! ¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 ¡Virga! 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 ¡Bien! ¡Bien, arquero! ¡La robo! ¡La robo! ¡No mames! ¡Pero sube! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Mierder! ¡Empate! 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 ¡Anda! ¡A la verga! ¡Empatamos! ¡No lo puedo creerlo, boludo! ¡Empatamos! ¡Empatamos! ¡En el Rulo 22x Talleres! ¡No! ¡X Talleres! ¡Es un pida argentina! ¡Bueno! ¡Estuvo muy bueno el partido! ¡Estuvo muy bueno el partido! ¡¿Pero qué creen?! ¡Ya me mandó un mensaje de mi mamá! ¡Y es hora de comer! ¡Ey! ¡Estaría bueno organizar uno entre muchos! ¡Un trivitrino! ¡Está bueno el juego! ¡Está divertido! ¡Está divertido! Pensé iba a ser más malo, boludo pero es intenso, boludo ¡Ya está! ¡Muy buen día! ¡Pásensela bien! ¡Feliz Navidad! ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Vámonos a comer a la verga! ¡Vámonos a comer a la verga! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Muchas gracias! ¡Por ver la transmisión del día de hoy! ¿Pero quién me va de tragar? ¿Ustedes? ¡No! ¡Es hora de ir! ¡Muchas gracias por ver el stream! ¡Los quiero mucho! ¡Que se la pasen muy bien! ¡Bye! ¡Bye! ¡Bye, bye, bye! ¡Te acerco al fin de Carmelando! ¡Ay, joder! ¡No te muevas!